Dios del Omniverso. Capítulo 188 Poco después de reunirse con Bárbara, Arias salió del recinto escolar y entró en su vehículo privado, donde lo esperaba un conductor. En el asiento trasero, Chesire estaba sentada cómodamente con las piernas levantadas contra los asientos delanteros. Al ver a Arias mostró una sonrisa, seguro que vives una buena vida jefe, estoy acostumbrada a vagar por las selvas y escabullirme por las rejillas de ventilación, pero podría acostumbrarme a esto. Arias tomó asiento y se reclinó, sin siquiera mirarla. Disfrútalo mientras dure, nos pondremos manos a la obra muy pronto. Esa respuesta solo hizo que Chesire sonriera despreocupadamente, para nada desconcertado. Oh, creo que descubrirás que soy muy bueno ensuciándome las manos. ¿Qué tal, antes de que Chesire pudiera terminar de hablar, el teléfono de Arias vibró y el identificador de llamadas indicaba a Merky Graves? Se lo acercó a la oreja y respondió rápidamente. ¿Sí? Tenemos un problema, enciende las noticias. Merky informó rápidamente, haciendo que Arias desviara su mirada hacia Chesire, enciende el monitor. Un curioso Chesire siguió sus instrucciones y se inclinó hacia adelante para presionar un botón cerca del reposabrazos. Al momento siguiente, un monitor de tamaño mediano se levantó lentamente desde una ranura oculta y se encendió. Una vez allí, Arias usó su mano libre para controlar un dial en el reposabrazos, navegando por los canales hasta que tropezó con algo que hizo que frunciera el ceño. Noticias de última hora. Un artículo reciente publicado por el Daily Planet está arrasando en Internet. El artículo, escrito por Lois Lane, afirma que el multimillonario recientemente indultado de Gotham, Arias Markovic, es la razón por la que el hombre de acero de Metrópolis está desaparecido en acción. El artículo acusa al multimillonario de Gotham de usar un juego sucio contra el héroe cuando intentaron confrontarlo después de su fuga del incidente de la base militar que se cobró numerosas vidas. Los habitantes de la metrópolis ahora piden justicia porque creen que Arias Markovic es un asesino al que no se le debe permitir vagar por las calles. Aún no ha habido respuesta de la Liga de la Justicia ni de la Casa Blanca, pero nuestros corresponsales están, haga clic. Habiendo escuchado suficiente, Arias apagó el monitor, claramente descontento, antes de preguntarle a Merky. ¿Quién era la fuente del ANE? He estado tratando de averiguarlo durante los últimos minutos pero nada, ella no lo reveló a la estación y lo mantuvo en el anonimato, probablemente solo ella lo sepa. Muy bien, concéntrate en el control de daños. Quien haya hecho esto claramente tiene una venganza contra mí, y no les importa que el mundo sepa que Superman no es tan invencible como la gente piensa. Arias dedujo rápidamente, utilizando los hechos presentes ante él. Está bien. ¿Quieres que Slade le pregunte a sus contactos en el inframundo? Ninguna información pasa sin dejar algún tipo de rastro o algo así. No es necesario. Habría asumido que era un criminal ya que la mayoría de los héroes no querrían que Superman pareciera débil, solo incitaría a los criminales y disminuiría la moral pública. Sin embargo, solo el gobierno y la Liga conocen su condición, o más bien sabían incluso si de alguna manera llegó al inframundo, la fuente sigue siendo una de las dos partes. Arias, que no dejaba pasar pequeños detalles, llegó rápidamente a una conclusión de la que estaba seguro. Muy bien, los mantendré informados hasta entonces. Menos mal que Terra fue a Marcovía como embajadora de la iniciativa contra el virus HS, a los medios prácticamente se les cae la baba con ganas de entrevistarla. Puede ser una buena idea que se quede una semana más o menos y evitar la atención del público hasta que se calme el calor. Es cierto, cualquier error en lo que ella dice y en la situación podría deteriorarse aún más. Haz lo que tengas que hacer, voy a ver si puedo encontrar la fuente a la filtración. Haga clic. Arias terminó la llamada y simplemente arrojó el teléfono a un lado, mientras pensaba. Había estado más del 70% seguro de que el asunto relacionado con Superman se mantendría en secreto tanto por el público como por la Liga de la Justicia, los aspectos negativos que la revelación trajo superaron con creces los positivos, especialmente ahora que Arias ya había sido perdonado. Seguro que dañaría su reputación e imagen hasta cierto punto, pero eso fue todo. Lo que planteó la pregunta. ¿Quién haría algo tan estúpido? En cuanto a por qué le molestó a Arias, lo vio como una molestia. Era demasiado pronto para revelar sus verdaderos colores. No le importaba que el público conociera sus costumbres, pero no antes de establecer una fundación poderosa, compuesta por los mejores individuos que la Tierra tenía para ofrecer. Con el tiempo suficiente, confiaba en su capacidad para moldear lentamente a alguien para que aceptara sus puntos de vista, incluso si eran los personajes más justos, todo tenía una manera. Así que realmente le diste una paliza al hombre de acero, te estás volviendo un jefe cada vez más impresionante. Chesire elogió, su naturaleza no cambió incluso cuando Arias demostró un mal humor. Chesire todavía estaba en libertad condicional, pero como la verdad ya se había revelado, no se molestó en negarla. En este momento, aparte de Merti, Slade, Rose y Chesire, a Arias le faltaban personas capaces. Arley era quizá su subordinada más leal, pero llamarla capaz era un poco exagerado. Lo mismo podría decirse del juez que defendió a Diana, quien solo había visto un lado del espectro de Arias. Digamos que terminamos las cosas con una nota dividida. Dicho esto, Arias presionó un botón que bajaba la mampara de separación entre los asientos traseros y delanteros. Conductor, regrese a la oficina, le ordenó antes de levantar la pantalla una vez más e inclinarse hacia atrás. Supongo que las consecuencias de mis acciones finalmente me están alcanzando, gracioso. Más tarde ese día, cuando caía la noche en Star City, las luces brillantes de la ciudad se encendieron, algunas de las más brillantes centradas alrededor de un edificio alto con el nombre Queen Industries. Dentro de la gran torre de negocios, en el último piso, un hombre vestido con un elegante traje con cabello rubio desordenado y un bigote algo espeso se acercó a la oficina principal del edificio, deteniéndose solo para mirar a una mujer sentada detrás de un escritorio justo afuera de ella. —Melanie, siéntete libre de cerrar la sesión. Hoy haré un largo trabajo para ponerme al día con todo lo que me he perdido. La mujer, bonita para la mayoría de los estándares con un cuerpo pequeño, apartó la mirada de su monitor y le sonrió al hombre. —No tengo nada planeado señor Queen, no me importa hacerle compañía, ofreció algo tímida, claramente enamorada del hombre. —Te dije que me llamaras Oliver cuando estemos solo nosotros dos, no hay necesidad de ser tan rígido. —Y no estaba preguntando, considéralo una instrucción de tu jefe, no podemos tener a una jovencita bonita encerrada. —Aquí la noche del fin de semana. Vamos, no te preocupes, no quemaré el edificio. Oliver bromeó con una sonrisa mientras ella suspiraba con resignación y recogía sus cosas antes de despedirse. Después de que ella subió al ascensor del piso, él finalmente entró en la oficina principal y poco después las luces se encendieron automáticamente. —Pero con ellos, una voz y... La repentina aparición de una voz desde atrás hizo que Oliver se diera vuelta rápidamente, con un puñetazo ya en movimiento, sin embargo, lo detuvo justo cuando estaba a punto de hacer contacto con el dueño de la voz, Batman. —Jesús, ¿no podrías hacer eso? Tengo un número de teléfono, ¿sabes? Oliver se quejó mientras se alejaba de Batman y se acercaba a su escritorio. Batman mantuvo su posición en la puerta mientras respondía. —¿Por qué filtraste la información? Esta pregunta hizo que Oliver se detuviera y la sonrisa que alguna vez había tenido se desvaneciera cuando se giró hacia Batman y formuló su propia pregunta. —¿No tiene la gente derecho a saber qué clase de hombre ha sido dejado suelto en las calles? —¿Estaba bajo control, tú, no, no lo fue? Si así fuera, nadie habría resultado herido y personas inocentes no habrían muerto. —Entiendo por qué el gobierno querría esto pero no nosotros, ¿no se supone que somos los héroes? —Oliver interrumpió enojado y preguntó. El ceño de Batman se hizo más profundo. —Estás dejando que tus emociones nublen tu juicio, incluso tú deberías saber que revelar esa información fue un error. —Así que te pregunto de nuevo, ¿por qué lo hiciste? Esa misma noche, mientras se desarrollaban muchos acontecimientos, otra situación comenzó a surgir, justo dentro de Gotham. —Rossi había estado investigando a cualquier estudiante que representara una amenaza potencial para los cimientos de la Academia y hasta ahora su caso la había llevado a realizar exhaustivas verificaciones de antecedentes e historia. Sin embargo, su caso actual era bastante extraño. La hizo llevarla de regreso a las Academias ARC, o para ser más precisos, a las áreas exteriores. Estaba parada en lo alto de un edificio no muy lejos de los dormitorios de las Academias ARC con una especie de binocular en la mano. —Veamos qué tenemos aquí. Murmuró mientras acercaba el dispositivo a su único ojo funcional y miraba a través de él. Fue entonces cuando vio de cerca las numerosas ventanas iluminadas de los dormitorios de estudiantes. Sin embargo, dado que Arias había construido las Academias ARC para que fueran increíblemente seguras, no podía ver nada con claridad. —¡Qué dolor de cabeza! Tal vez debería pedirle al jefe que, bajando rápidamente los binoculares con irritación, estaba a punto de pensar en alternativas cuando, de repente, algo llamó su atención. —Bueno, bueno, supongo que no será una noche tan aburrida. Una sonrisa cruzó por su rostro cuando vio un serán oscuro conduciendo por la carretera cerca de la pared. Eso por sí solo no era extraño, pero la velocidad del auto sí despertó una sensación de sospecha dentro de ella. Su instinto pronto resultaría correcto cuando el auto frenó con un chirrido y las dos puertas delanteras se abrieron. Al ver esto, volvió a levantar sus binoculares y miró a través de ellos para ver quién salía, y descubrió que eran dos hombres de aspecto mayor, con apariencias muy extrañas. Eso por sí solo no la hizo actuar y continuó observando mientras ambos miraban hacia arriba, claramente hacia el edificio de dormitorios al otro lado de la pared. —¿Están vigilando el lugar? Rose pensó que, al no haber visto ningún equipo, rápidamente asumió que estos dos eran solo algunos aspirantes a metatraficantes que querían secuestrar a un niño. —Estúpido sí, pero no imposible. Sin embargo, sus sospechas se hicieron anicos rápidamente cuando uno de los dos hombres saltó del suelo a la pared, aferrándose a ella como una especie de lagarto. —¿Qué carajo? ¿Cómo es que los sensores no los detectaron? Rose cuestionó extrañamente, teniendo un profundo conocimiento de la seguridad que rodeaba a las academias ARC. Entre las medidas se encontraban sensores que podrían detectar el uso de habilidades metahumanas cercanas, lo que a su vez alertaría a las fuerzas de seguridad del campus. Pero aquí, justo frente a sus ojos, un hombre desconocido estaba a punto de irrumpir en la academia. Su seguridad había sido comprometida. Sabía que no era imposible abrirse paso, pero no esperaba hacerlo tan fácilmente. ¡Maldita sea! Con esta nueva variable, Rose no podía decidir el resultado por sí misma. Así que rápidamente bajó sus binoculares y tomó su teléfono satelital, sin dejar de vigilar el vehículo y al hombre solitario que ahora estaba parado junto a él. En cuestión de segundos, su teléfono se conectó. ¿Sí? La voz impaciente de Arias resonó en ella, él también estaba lidiando con el problema que había surgido hace apenas unas horas. A Rose no le importó el tono y simplemente informó sus hallazgos. Y si no actúa ahora, es más que probable que logren conseguir lo que vinieron a buscar. Al escuchar la descripción de la situación, Arias recordó haberse encontrado antes con una pareja tan extraña, pero no podía estar seguro, así que preguntó. ¿Qué niño estás investigando actualmente? Rachel Roth, todo en ella estaba mal. Registros de nacimiento falsificados, ningún árbol genealógico, más de 10 años de información no registrada, es como si ella no existiera hasta no hace mucho. Estaba planeando vigilar su habitación cuando esto sucedió. Rose explicó rápidamente, arrojando luz sobre las sospechas de Arias. Entonces hay una conexión, ya veo. Muy bien, por ahora necesito que les dejes lograr su objetivo y luego observar y rastrear el vehículo. Eres libre de emplear las fuerzas de seguridad del campus, así que asegúrate de no perderlas. Necesitamos saber qué está en juego aquí. Instruyó Arias, de forma clara y sencilla. Roger, eso. ¿Y si el niño está en peligro? Rose preguntó, buscando claridad en caso de que las cosas salieran mal. Mientras no sea fatal, permítalo. Con esa confirmación final, Rose recibió sus nuevas órdenes y actuó en consecuencia, inmediatamente guardando sus binoculares y acercando una bolsa de lona cerca. Y la gente me llama desalmado. Ella se burló al pensar en el comportamiento de Arias, pero no tuvo reparos en hacerlo. Para ella un trabajo era un trabajo. Y sin perder tiempo, abrió la cremallera de la bolsa donde se podían ver numerosas piezas desmontadas de un rifle. Sin perder de vista el vehículo, comenzó a montarlo. Al mismo tiempo, en el edificio opuesto, piso 66 de la sección de chicas, Raven se dirigía a la última habitación de ese piso, la habitación 66. Su expresión carecía de alegría y parecía desprovista de cualquier tipo de atención mientras caminaba con indiferencia a su habitación y dejaba caer su bolso sobre sus hombros. La habitación tenía una estética azul oscuro, con muchas obras de arte extrañas y una decoración de naturaleza algo gótica. Inmediatamente caminó hacia lo que se suponía era una mesa de estudio convertida en una especie de altar y encendió las velas a los lados. Repitió esto con todas las velas de la habitación hasta que finalmente se detuvo en el centro de la habitación, donde simplemente se sentó con las piernas cruzadas y cerró los ojos, respiró hondo y cayó en la meditación. Controla tus emociones, controla tus emociones. Susurró para sí misma, hasta que sus susurros se convirtieron en un eco distante. Un pequeño brillo casi etéreo ahora rodeaba su figura mientras su cuerpo comenzaba a flotar ligeramente sobre el suelo. Sin que ella lo supiera, en ese mismo momento, una figura sombría acechaba justo afuera de su ventana. La figura que una vez había sido un hombre había ido perdiendo cada vez más rasgos hasta que ahora parecía una existencia de otro mundo. Él, o mejor dicho, ahora tenía una piel de color carmesí oscuro y un cuerpo que parecía un diablillo en la mitología demoníaca. Pronto estiró sus garras hacia la ventana y su mano pareció atravesarla. Todo su cuerpo pronto se deslizó silenciosamente dentro del edificio, pasó más allá de las cortinas oscuras y finalmente vio la figura de Raven, absorta en meditación. Al verla, levantó una especie de piedra de forma extraña y se acercó lentamente por detrás. Una vez cerca, sostuvo la piedra con fuerza y provocó que estallara una brillante oleada de energía roja, golpeando la espalda de Raven. ¡Ah! El cuerpo de Raven se sacudió mientras gritaba de dolor y confusión, sintiendo que todo su cuerpo se entumecía antes de colapsar en el suelo. El pánico se apoderó de su corazón y antes de que pudiera cuestionar algo, vio los pies traviesos acercarse a su cabeza, junto con una voz desalentadora. ¡Que que que, tu padre te espera! Pasó menos de un minuto cuando Rose vio como la extraña criatura desaparecía en la habitación de Raven. Lo primero que sintió fue preocupación ya que no era garantía de que los dos extraños seres que llegaban no matarían al niño. Mierda, maldijo en voz baja y parecía lista para hacer un movimiento, pero un momento después, la ventana de Raven se abrió y salió una criatura de aspecto extraño, con un Raven inconsciente siendo llevado bajo uno de sus brazos. Rose no podía ver esto claramente así que rápidamente levantó sus binoculares y amplió, solo entonces su preocupación disminuyó, a pesar de la aparición de una criatura que nunca había visto antes. Nunca hay un momento aburrido en esta línea de trabajo. De todos modos, esto funciona mejor si el niño está inconsciente de todos modos. Suspiró antes de bajar rápidamente sus binoculares y agacharse para recoger el rifle que estaba armando. Con la criatura descendiendo lentamente desde el piso 66, Rose rápidamente realizó los últimos ajustes en su rifle antes de alcanzar la bolsa de lona y sacar un pequeño alijo de balas plateadas. Luego sacó dos antes de colocarlos y apuntar con la mira. Primer disparo, para rastrear. Murmuró antes de respirar profundamente y apuntar su tiro a Raven. Menos de un segundo después, apretó el gatillo y un disparo silenciado salió volando antes de golpear a Raven en un punto ligeramente expuesto en la parte posterior de su cuello. La bala alcanzó a Raven con la precisión de una aguja, pero dada la distancia entre ella y la criatura, notó y escuchó un ruido extraño. Antes de que pudiera investigar, Rose alineó su siguiente tiro y disparó, pero esta vez falló a propósito. Una vez más el ruido sonó, pero esta vez pasó zumbando por el rostro de la criatura, dejando una cicatriz en su mejilla antes de impactar la pared con una pequeña chispa. MMM. La criatura quedó atónita e inmediatamente miró a lo lejos donde Rose estaba parada orgullosamente en lo alto del edificio, queriendo ser vista. La criatura que todavía se hacía pasar por un hombre abajo notó la extraña situación y también miró hacia Rose antes de que comenzara el pánico. Interrogación de cierre 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 Pronto le gritó a la criatura que sostenía a Raven en un idioma que Rose ni siquiera podía comprender. Fuera lo que fuera lo que se dijo, la criatura descendió más rápido, sin importarle el ruido que creó antes de entrar rápidamente al vehículo y alejarse. Rose observó esto sin inmutarse. En lugar de eso, tomó una bolsa metálica atada a su muslo izquierdo y sacó un dispositivo, que pronto se encendió y mostró un punto verde brillante parpadeando y moviéndose a través del mapa de Gotham en tiempo real. La misma mierda, solo que una raza diferente. Al ver que su plan funcionó perfectamente, sus preocupaciones sobre el éxito del plan disminuyeron. Al mismo tiempo, lejos de todo el drama y los planes, toda una serie de diferentes problemas persistieron en la noche. A solo dos edificios de distancia, en un dormitorio separado, piso 70, habitación 70, Barbara Gordon estaba acostada en su cama, apoyada en el marco mientras sostenía un teléfono celular en una mano. En la pantalla se leía sonando y pronto hizo clic. Hola Terra, encontré tu llamada perdida, lo siento, estuve ocupada con la clase y las tareas hoy, solo regresé hace un rato, ¿no es tarde allí? Lo es, pero ya dormí más temprano porque se suponía que tenía un vuelo pronto pero las cosas cambiaron. La voz de Terra tenía su tono distante habitual cuando habla con los demás. Ella y Barbara no eran realmente amigas, pero ella decidió hacerlo parecer así y acercarse a ella siguiendo las instrucciones de Arias. En cuanto a Barbara, no le faltaron amigos en su vida, pero ciertamente le faltaron amigos que conocieran sus secretos, siendo la única chica de su edad Terra. Los dos encontraron puntos en común y hablaron en ocasiones, pero aún no se había convertido en nada sólido. ¿Oh? ¿Cómo es eso? Pensé que se suponía que estarías aquí mañana para conocer a tu papá. Barbara, queriendo dejar de pensar en las preocupaciones que la preocupaban, también decidió escuchar y hablar más con Terra, con la esperanza de que eso arrojara luz sobre qué tipo de personaje era Arias. Sin que el otro lo supiera, ambos intentaban utilizar al otro para obtener información, pensando que ellos tenían la ventaja. Barbara siempre se consideró más inteligente que la gente de su edad e incluso la mayoría de los adultos. Fue esta naturaleza suya la que la llevó a encapricharse de Bruce, su intelecto, carisma y propósito no se parecían a nada que hubiera visto, hasta que apareció Arias. A su vez, Terra también se consideraba mucho más inteligente y menos ingenua que sus compañeros. Fácilmente podría engañar a los demás con una máscara de lástima que rodea su pasado e incluso su ascensión a heredera de Markovía. Cuando en realidad no sentía ningún remordimiento y sólo buscaba complacer a la persona que le había dado una vida diferente, Slade, sin embargo esto poco a poco estaba cambiando para Arias, y ni siquiera ella podía darse cuenta. Lo estaba, pero Marky canceló repentinamente el vuelo, diciendo que Papá no quiere que los medios me bombardeen con preguntas sobre las recientes acusaciones. Es tan injusto y quizás por primera vez desde que los dos se conocieron, Terra le mostró algo de debilidad y tristeza en su voz a Bárbara. Bárbara no pudo evitar sentir pena por Terra y preguntar. Oh, lo siento, sé que probablemente sea mucho para asimilar. La palabra de Bárbara era genuina y también lo eran sus sentimientos de culpa por su elección de utilizar a esta persona que sufría para sus propias investigaciones. Sé que él no es mi verdadero padre, pero él es quien me dio todo cuando yo no tenía nada, por lo que duele mucho verlo ser criticado sólo por tratar de ayudar a personas como yo que se sentían perdidas. El acto de Terra fue uno sin grietas, y una que ni siquiera Arias le dijo que realizara. Sin embargo, se encontró ansiosa por brindarle resultados y le demostró que podía brindar más de lo que le pedían. Sin embargo, sus palabras hicieron que Bárbara se sintiera aún peor consigo misma. Así que rápidamente inventó una excusa, su conciencia ansiaba poner fin a la conversación. Estoy seguro de que todo saldrá bien y la gente se dará cuenta de la verdad. Mira, Terra, mañana tengo clases temprano, pero prometo que llamaré en cuanto esté libre. Ningún problema. Perdón si sueno como una molestia, probablemente patético para una princesa, ¿eh? Es sólo que nunca he tenido un amigo con quien pudiera hablar abiertamente, así que gracias. Buenas noches Bárbara. Clic. Sin darle tiempo a reaccionar, Terra cortó la llamada inmediatamente cuando terminó, dejando a Bárbara sintiéndose mucho más culpable que antes de que comenzara la llamada. Mientras tanto, Rose también estaba concluyendo su pequeña operación. La había llevado a un edificio de apartamentos abandonado, en una de las antiguas guaridas del crimen de Gotham. Lo observó desde el piso más alto de otro edificio, aprovechando la noche para pasar desapercibida a través de las ventanas. Rose estaba dentro de una habitación podrida, envuelta en oscuridad, pero su expresión permaneció casual mientras se apoyaba contra una pared y sacaba un dron en miniatura. Simplemente lo arrojó al aire y comenzaron a crecerle pequeñas alas, que ahora parecían una mosca silenciosa. No me gusta hacia dónde va esto, suspiró antes de sacar un dispositivo separado, del tamaño de una tableta tecnológica con los controles del dron en su pantalla, así como imágenes de visión nocturna de lo que vio, en vivo. Sin perder tiempo, pilotó sin problemas el dron hasta el edificio objetivo y comenzó su búsqueda. Al poco tiempo, descubrió que los dos seres desconocidos habían llevado a Raven al sótano del edificio, donde la esperaba una escena aterradora. Al ver las imágenes, Rose no pudo evitar fruncir el ceño. Dentro de la habitación, numerosos cuerpos canosos colgaban del techo, algunos todavía goteaban sangre en el suelo. En el centro del sótano, había una especie de altar extraño, y era allí donde se podía ver la figura de Raven encorvada contra una almohada. En cuanto a las dos criaturas, comenzaron a dibujar extraños símbolos por todo el suelo mientras recitaban palabras extrañas. Rose había visto muchas cosas y sabía que existían gracias a su padre, pero era la primera vez que las presenciaba ella misma. Tocó el auricular que llevaba y habló con preocupación. Un, jefe, ¿estás viendo este fe? Lo estoy, sigo observando y prepárate para intervenir si es necesario. Estaré ahí pronto. Al recibir las instrucciones de Arias, Rose rápidamente recuperó el drone y empacó su equipo en una bolsa antes de salir del edificio en el que se encontraba. Usó la cobertura que le proporcionó la noche para escabullirse silenciosamente hacia el edificio en el que se encontraba Raven. Con las muchas estructuras en ruinas e incluso vehículos presentes en el área, no fue algo difícil de hacer. Muy pronto, logró llegar con éxito a la parte de atrás, donde se coló a través de una ventana ya rota. Inmediatamente entró, se detuvo porque el piso estaba extremadamente crujiente y podrido. Mierda, bueno, supongo que esto está bastante cerca, se susurró a sí misma antes de elegir sentarse junto a la ventana, sacando una vez más su drone en miniatura para observar la situación. Se sintió aliviada e inquieta al descubrir que nada había cambiado hasta el momento, pero no pudo evitar seguir sintiéndose incómoda con la situación en su conjunto. No muy lejos de ella, el vehículo privado de Arias circulaba por las calles de Gotham, acercándolo hacia Rose. En el interior, este repentino cambio de dirección despertó la curiosidad en Chesire. ¿A dónde mandar? ¿Ese lugar espeluznante que estabas mirando en el monitor? Preguntó con un tono que transmitía curiosidad y despreocupación, como si simplemente estuviera aburrida. Arias simplemente asintió con la cabeza a Chesire, no queriendo hablar mucho sobre un tema que él mismo apenas entendía. Una amenaza oculta. La verdadera pregunta ahora es, ¿hasta qué punto representa una amenaza? La mente de Arias se detuvo en cuán grande podría llegar a ser la situación. Podría haberlo hecho pasar como pequeño o insignificante antes, pero dado el hecho de que Raven estaba siendo el objetivo específico, demostró que las cosas no eran simples. Ahora se preguntaba qué era lo que la hacía especial y tenía la intención de descubrirlo él mismo. Al poco tiempo, el coche empezó a conducir lentamente hacia la antigua guarida criminal abandonada, sus calles silenciosas y edificios terminados emitían una atmósfera escalofriante. Aquí mismo está bien. Arias ordenó al conductor que se detuviera a unos metros del edificio objetivo y salió, y su acción pronto se reflejó en Chesire. Al salir del vehículo, no pudo evitar mirar a su alrededor y encogerse de hombros. Este lugar simplemente significa espeluznante, no es el tipo de lugar que sería incluso alguien como yo. Ignorando sus comentarios escénicos, Arias comenzó a caminar hacia adelante y ella simplemente puso los ojos en blanco antes de seguirlo, quedarse en silencio. Chesire ya no habló mientras se acercaban al edificio y en cambio comenzó a verse algo serio, como un verdadero asesino de la liga. Sus ojos buscaron cualquier amenaza y se movió sin emitir ningún sonido. Quizás la única rareza real que vio fue que mientras Arias caminaba, su movimiento no producía ni un solo sonido. Ni siquiera podía empezar a imaginar que su figura simplemente ignoraba las leyes del sonido, prácticamente haciendo que el pequeño espacio a su alrededor fuera nada menos que un vacío. Chesire era un observador atento y no podía pasar por alto algo tan único, pero antes de que pudiera preguntar, Arias rompió el silencio y dejó de usar su habilidad. Por allí, señaló, con la mano dirigida a la ventana donde Rose se había estacionado. Rose también notó que los dos se detuvieron no muy lejos de ella y los despidió, dándoles una señal de que todo estaba despejado. Al llegar a la ventana, Rose rápidamente explicó la situación. Llegas justo a tiempo, acabo de perder la señal de medrón. Una especie de pulso de energía extraño arruinó la cámara, pero todavía puedo escuchar los cánticos extraños en el sótano. No pude acercarme más porque las tablas del piso están extremadamente chirriante. Arias asintió ante el breve resumen dado antes de subir. Ustedes dos aseguren las salidas, yo me dirigiré hacia abajo. Si aparece algo que no sea yo, matenlo, si pueden. Arias instruyó mientras entraba al edificio, sus pasos ni siquiera liberaban el más mínimo sonido. Chesire se inclinó sobre la ventana y mostró algo de puchero. Ahu, y yo aquí estaba listo para matar alguna cosa extraña vudú, tacharlo de mi lista de deseos. Oh, bueno. Inicialmente, Rose había ignorado la presencia de Chesire, pero al verla allí, no pudo evitar fruncir el ceño por dentro. Tú cubres el frente, yo mantendré la parte de atrás segura. Habiendo sido contratada primero, Rose sintió que tenía mayor autoridad sobre nuevos subordinados como Chesire, pero ya no podía estar más equivocada. ¿Qué tal si tú te pones al frente y yo me quedo atrás? Estoy mucho mejor desde esa posición. Chesire bromeó provocativamente, pero al mismo tiempo su mirada mostraba que no estaría dispuesta a moverse. Rose, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que la chica nueva la pasara por encima y habló con más severidad. No estaba preguntando. Fue una orden. Vaya, no puedo soportar una broma, eh. Bien, lo que sea, yo también soy bueno desde ahí. Ella bromeó de nuevo antes de alejarse aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Mientras tanto Arias había encontrado la puerta que conducía al sótano. Desde allí ya podía ver algunas señales escalofriantes. Se agachó en el suelo y vio que las tablas del suelo tenían marcas de rayones, como si alguien hubiera sido arrastrado con fuerza. Junto a los arañazos había manchas de sangre, algunas más brillantes y otras más oscuras, que mostraban una diferencia en el tiempo. ¿Sacrificios, pero para qué? Se preguntó, antes de levantarse y mirar a su alrededor. Sin nadie a la vista, su figura ignoraba las leyes que rodean la tangibilidad, en otras palabras, la materia de la que estaba compuesto ya no podía interactuar físicamente ni ser percibida por los sentidos. Luego usó su telequínesis para mover su propia figura hacia adelante, atravesando la puerta y descendiendo al sótano. Allí encontró la inquietante escena que estaba teniendo lugar, pero a diferencia de la información que había recibido, el altar en el que se apoyaba Raven ahora tenía una bola roja brillante flotando sobre él. Esta bola se sacudió y tembló con una inmensa energía surgiendo a su alrededor mientras mostraba signos de expandirse. Aún más extraño, su brillo resonó con el de otro brillo, proveniente del inconsciente cuervo cuyos ojos pronto cobraron vida. ¡Arg! Ella gritó con un dolor aparentemente intenso mientras su cuerpo flotaba en el aire y el brillo en su frente ardía más. ¡Déjame en paz! ¡Detén esto! ¡No! ¡No te dejaré! Sus gritos ahora resonaron en la espeluznante habitación mientras su rostro se contraía de dolor. Las dos criaturas se preocuparon poco y continuaron cantando mientras la bola de energía se hacía más ancha. ¡K! De repente surgió de nuevo, enviando una pequeña onda de choque a través de la habitación cuando apareció una especie de lágrima en la realidad. Arias, que estaba observando toda esta escena, también frunció el ceño mientras observaba un dedo rojo carmesí extremadamente grande aparecer de la lágrima. Su uña larga y puntiaguda movió lentamente hacia Raven, su movimiento hizo que todo el edificio temblara incontrolablemente. Eso es suficiente sintiendo que había presenciado suficiente, Arias ya no mantuvo su cuerpo en una forma intangible, lo que inmediatamente alertó a la criatura desconocida a la que pertenecía la mano. ¿Quién se atreve a perturbar la llegada de Trigon? Su voz sacudió todo el edificio con una abrumadora cantidad de poder, su misma presencia incluso provocó que las criaturas que alguna vez estaban cantando se detuvieran y se inclinaran lastimosamente. Perdona a estos incompetentes, Lord Trigon, nosotros nos encargaremos. Antes de que la criatura pudiera tranquilizarlo, su cabeza fue apuñalada por un tubo dentado que Arias manipuló con telequínesis. La otra criatura pronto sufrió un destino similar, sus cuerpos cayeron al suelo en rápida sucesión, lo que enfureció al dueño del dedo grande, Trigon. Tu insolencia será castigada con muerte. Su voz era realmente penetrante, incluso Arias podía sentir su cuerpo inmortal constantemente en un estado de autocuración. Mientras Trigon hablaba, Raven sólo sintió más dolor. «Arg. Haz que se detenga. Sólo detente». Ella lloró lastimosamente, sus súplicas no recibieron atención por parte del llamado Trigon, cuyo dedo ahora se movió hacia Arias con intenciones maliciosas. Estaba claro que no podía ver, pero el dedo simplemente comenzó a aplastar y destruir todo lo que tocaba, siendo Arias el siguiente objetivo. Que el alguna vez vicioso tono de Trigon ahora llevaba confusión cuando su dedo fue detenido por la palma de Arias. Es estúpidamente fuerte. Arias pensó para sí mismo, usando en cambio su poder para ignorar las leyes en lugar de su fuerza física, que ahora sentía que era el movimiento correcto. En ese momento su cuerpo era impermeable a todas las formas de energía, ignorando su mera presencia. Para un espectador externo, parecería que Arias era la parte más fuerte, pero para alguien que imponía la fuerza, podían ver la rareza detrás de Arias, de ahí la confusión en la voz de Trigon. Podía sentir su poder desmantelando las débiles y frágiles estructuras del hombre, pero su fuerza de repente se detuvo frente a Arias, sin importar cuánto empujara, su dedo no podía moverse. Jeje, la risa de Trigon resonó espeluznantemente, aparentemente imperturbable por la extrañeza que era Arias. No eres un mortal, ¿qué eres, habla? A pesar de este claro estancamiento en el poder, Trigon no se conmovió en lo más mínimo. Se había encontrado con muchos seres poderosos antes e incluso ahora, estaba lejos de su máximo poder, por lo que la exhibición de Arias no fue más que digna de mención y sólo eso. Preferiría no. Arias pudo ver que Trigon no estaba desconcertado por lo que decidió no arriesgar la situación. Incluso si pudiera sobrevivir, no se sabía qué sería de Gotan si Trigon hiciera todo lo posible. A pesar de tener preguntas, decidió no seguirlas descuidadamente, por lo que comenzó a mover el dedo nuevamente dentro del desgarro del que provenía. Lo que enfureció a Trigon. Detente. Te atreves a ignorar mis palabras. Sólo estás retrasando lo inevitable. Tu mundo será Trigon. Sus imponentes palabras se detuvieron cuando Arias apartó la mano por completo y la cerró. Esto inmediatamente hizo que Raven cayera al suelo con fuerza, su cuerpo temblaba, la sangre goteaba de su nariz y ojos mientras el miedo se plasmaba en su rostro. Sus ojos se abrieron y vio una figura borrosa, esto instantáneamente la hizo retroceder y gritar, aléjate. Arias encontró su mirada ensangrentada y asustada mientras mostraba una expresión de preocupación. Tranquilo, está bien, todo está bien ahora, ¿te acuerdas de mí? Preguntó en un tono suave, haciendo que la respiración demacrada de Raven se ralentizara mientras la luz en su frente disminuía por completo y su mente ganaba algo de claridad. Tú eres, eres él, Arias Markovic, respondió ella débilmente y con menos miedo. Arias asintió y se acercó, extendiendo la mano y tocando su hombro. Así es, ahora estás a salvo. Créeme, ¿de acuerdo? Raven, todavía conmocionada por la experiencia, sólo pudo asentir con la cabeza a Arias, sintiéndose ahora segura y salvada de lo que podría haber sido una pesadilla. Una vez terminados los eventos, Arias puso su chaqueta sobre Raven, todavía temblorosa, y la llevó escaleras arriba, donde encontraron a Rose y Chessire parados justo al lado de la puerta que conducía al sótano. Tan pronto como la puerta se abrió, ambas mujeres parecían listas para atacar, pero rápidamente se relajaron cuando vieron a Arias. ¿Qué diablos pasó ahí abajo? Rose preguntó mientras miraba a Raven con cautela. Por lo que había observado, ella era el centro de toda esta extrañeza, y en cuanto a por qué, no lo sabía, pero sus instintos le decían que no era nada bueno. Arias pudo ver la cautela que Rose ahora tenía hacia Raven y era comprensible. Pero ahora no era el momento de discutirlo. Algo peligroso, pero ya se acabó. Continúa con la tarea que te asigné, en caso de más amenazas. Rose no parecía muy contenta con la respuesta, pero no podía rechazar sus órdenes y asintió antes de alejarse, mirando a Raven de reojo mientras lo hacía. Cuando ella se fue, Chessire miró a Raven antes de preguntarle a Arias. ¿Quién es la chica? Parece bastante conmocionada. Ella lo es, vamos. Sin arrojar ninguna luz sobre el asunto, Arias hizo un gesto para que se fueran y Raven lo siguió en silencio mientras se acerraba a la chaqueta de Arias. Chessire simplemente hizo caso omiso de la respuesta y la siguió mientras suspiraba para sus adentros. Así que este es el tipo de persona que entra en el radar de Raz al Ghul. Nunca me aburriré. Se lo concedo. Por más absurda que fuera la mayoría de las veces, Chessire tenía un gran interés en comprender qué tipo de persona era Arias. El tipo de hombre que atraería el interés del propio Demonsead. Sabía que no podía ser simplemente su poder o su riqueza, ya que muchas personas cumplían esos dos requisitos. El más conocido quizás sea Lex Luthor, sin embargo, muchos asesinos de la liga sabían en gran medida que Raz despreciaba a Luthor. Entonces, ¿qué hizo que Arias fuera único? ¿Tanto es así que Raz regalaría una de sus mejores herramientas? Ella podría preguntarse sobre este punto mientras el trío regresaba al vehículo antes de partir. El camino quedó en silencio y nadie dijo una palabra. A estas alturas Chessire ya habría hablado, pero dada la presencia de un nuevo invitado, decidió comportarse y no pronunciar una palabra. Todo el camino estuvo en silencio hasta que el vehículo se detuvo frente a la torre residencial Markovic, que, como era de esperar, estaba repleta de periodistas y periodistas. Vaya, son muchas cámaras. Comentó Chessire mientras miraba hacia Arias, pero su reacción al verlo fue de molestia. No, son sólo un montón de buitres. Deténgase rápidamente, esto se está yendo de las manos. A primera vista, uno podría pensar que el comentario de Arias estaba dirigido a los periodistas, pero en realidad, estaba dirigido al instigador de todo este asunto. Arias tenía todas las estaciones de medios sensatas de Gotham en su bolsillo, por lo que las posibilidades de que hicieran un truco como éste eran increíblemente bajas, a menos que fueran empujadas por otra figura de poder o riqueza. No, deben ser redes de otros estados. Alguien está realmente empeñado en arruinar mi imagen. Bien, jugaré tu juego. La cabeza de Arias miró hacia su lado derecho, donde observó a los reporteros tratando de invadir su auto a través de los vidrios polarizados. Publicar la declaración en sí era una cosa, pero dado que el instigador estaba dando un paso más para intentar arruinar la reputación de Arias, Arias ahora estaba dispuesto a hacer lo mismo, diez veces más. Nadie vio el frío brillo en sus ojos, pero Chesire pudo ver que al menos estaba preocupado, si no tenso. Pronto todo el calvario llegó a su fin cuando el coche entró en el aparcamiento subterráneo, del que salió el trío. Después de hacerlo, tomaron un ascensor hasta el salón de la torre principal, donde el ascensor se detuvo y se abrieron las puertas. Sin embargo, Arias no lo sacó, sino que miró hacia Chesire, te veré aquí. Chesire no necesitó más explicaciones y simplemente se paboneó antes de saludar con la mano. Claro, solo me serviré un trago, o dos. Arias no dijo nada en respuesta y simplemente hizo clic en otro botón dentro del ascensor, que luego los llevó unos pisos más antes de detenerse una vez más. Esta vez Arias tomó la delantera mientras Raven la seguía cautelosamente, su rostro ahora lucía mucho menos desordenado que antes. La llevó a un dormitorio lujoso pero sencillo, que mostraba una vista maravillosa de la ciudad de Gotham. Un médico estará aquí pronto para hacerte un pequeño chequeo. Hasta que llegue aquí, ¿está bien si te hago algunas preguntas? Arias le hizo un gesto para que entrara pero se quedó cerca de la puerta y preguntó en tono firme, con los brazos cruzados. Raven se sentó en el borde de la cama cercana y mantuvo la cabeza gacha, incapaz de mirar a Arias a los ojos mientras murmuraba una respuesta. ¿Mi padre, qué? Arias cuestionó con un toque de confusión antes de que Raven diera claridad. Esa cosa, ese monstruo, era mi padre. Arias se quedó en silencio por un momento, para nada esperando esa respuesta pero ya no podía reflexionar mucho sobre ello y continuó interrogándola. ¿Y qué estaba tratando de lograr? Él es un demonio y un conquistador, quería usarme para invadir este mundo y conquistarlo, como lo ha hecho con tantos. Eso es todo lo que soy para él, un medio para un fin. Ella habló, su tono ahora recuperado pero cambiando hacia la ira. Arias no podía entenderlo completamente debido a su falta de conocimiento tanto oculto como multiversal. Sin embargo, lo único que estaba claro era que Trigon era realmente poderoso, pero para Arias, eso sólo significaba que la chica que tenía delante también tenía el potencial de ser una existencia aterradora, una que podía controlar. Su interés por el ocultismo y la magia había ido aumentando, pero carecía de fuentes de las que aprender. Slade tenía algunos contactos, pero aquellos con gran poder en la magia a menudo eran esquivos y difíciles de encontrar, especialmente aquellos con una mala alineación. Aparte de Slade, la única otra fuente era Diana, pero su conocimiento a menudo era muy exagerado por lo que Arias no podía precisar lo que era y lo que no era cierto, ya que Diana parecía creer las historias que su madre le enseñó al pie de la letra. ¿Qué hacer? Arias estaba en una encrucijada en cuanto a un camino a seguir con respecto a Raven. Tenía potencial, pero Arias carecía de los medios para enseñarla o incluso comprenderla, por lo que su valor permanecería estancado, en otras palabras, sin sentido. Entonces la pregunta era, ¿valía la pena la inversión, al menos en tiempo, o era mejor invertir sus esfuerzos en encontrar primero algunos seres consumados en el género oculto? Al ver el silencio de Arias, Raven pareció abatida pero no sorprendida. Está bien si me dices que me vaya, lo entiendo. Cada persona que ha intentado ayudar murió, simplemente no parará hasta conseguir lo que quiere. Raven habló suavemente. Arias vio este débil estado de emoción y quiso atacarlo. No necesitas irte, siempre y cuando. Sin embargo, Raven lo interrumpió. No me mientas. Todos dijeron lo mismo, todo estará bien, estarás a salvo. Pero yo nunca lo estoy, en cualquier lugar y dondequiera que vaya, él me encuentra. Mi madre tenía razón, yo estaba mejor. No haber nacido. Raven habló con un tono frío, dirigido únicamente a ella misma. Se acerró a su ropa mientras mostraba una mirada perdida, como si hubiera dejado de intentarlo. Al ver esto, Arias supo que era inútil intentar ganársela con palabras. No sólo estaba destrozada, sino también profundamente marcada. Y en tal caso, a esa persona sólo se le puede ayudar no sólo mostrándole lo que más deseaba, sino también ayudándole a superar aquello que le había marcado. En el caso de Raven, estaba claro que Trigon la había marcado y mientras él viviera, ella nunca se relajaría ni se abriría del todo. En cuanto a que era lo que deseaba, era poco probable que ni siquiera ella supiera la respuesta. Dado lo frescas que estaban sus heridas, su único deseo real probablemente era un lugar seguro, que pensó que había encontrado en las academias ARC, pero como eso fracasó, era comprensible porque simplemente aceptó que estaba mejor muerta. Al escuchar sus palabras, Arias pudo ver lo lejos que estaba, una persona verdaderamente destrozada, pero fueron esas personas las que mostraron mayor lealtad hacia quienes las salvaron de sus lamentables estados. Mi padre una vez me había dicho lo mismo, que estaba mejor muerto. Al final, le quité la vida en un débil intento de tratar de proteger lo que más quería. ¿Sabes lo que eso me enseñó? Raven miró a Arias antes de bajar la mirada nuevamente y preguntar, ¿qué? Que el dolor más grande que uno puede sentir es la impotencia total ante una verdadera tragedia. Entiendo cómo te sientes Raven y sé lo que es ser tan joven, pero llevar los ojos tan vacíos, como si ya nada importara. Reveló Arias, siendo sorprendentemente sincero con sus palabras. Raven levantó la vista para encontrarse con su mirada y, de hecho, pudo ver el dolor detrás de ellos. ¿Cómo, cómo vives con ese dolor? Ella preguntó, también con bastante sinceridad. Con el tiempo te vuelves insensible, lo aceptas y al mundo tal como es y finalmente, te prometes a ti mismo que no permitirás que vuelva a suceder. Raven se sintió ligeramente conmovida por las palabras de Arias, pero las palabras eran sólo eso, palabras. No podían hacer mucho. No creo que pueda cumplir esa promesa, mostró una sonrisa dolorida y autocrítica mientras respondía honestamente. No tienes que hacerlo. Ya sea tu padre o cualquier otra persona, nadie puede poner un dedo sobre los estudiantes de mis academias sin consecuencias, considera eso mi promesa. Arias declaró audazmente, justo cuando llamaron a la puerta. Arias se acercó a la puerta y la abrió, revelando a un médico de Arc Academies que había venido a ver a Raven. Habló con el hombre mayor por un momento antes de girarse hacia Raven. ¿Recuerdas mis palabras, vale? Por ahora hazte un chequeo y descansa un poco, usa el timbre junto a la cama si necesitas algo. Arias pronto giró hacia la salida, pero Raven lo detuvo gritando. Espera, Arias hizo una pausa, asintió y sonrió antes de salir. Suspirando interiormente por tener que ir tan lejos con sus palabras, pero comprendió el poder que tenían. Al salir, Arias encontró a Diana justo afuera de la puerta, sus ojos miraban a Arias de manera extraña. Diana, ¿está todo bien? Preguntó, curioso de saber por qué había venido. La hermana Chesire me contó lo ocurrido y vine a ver si estabas bien o necesitabas hablar. Escuché lo que le dijiste a esa chica, eres verdaderamente una guerrera con buen corazón. Millones de personas no estarían de acuerdo contigo. Arias le siguió la corriente, pero su respuesta provocó la ira de Diana. Entonces son tontos. Todos. Después de su encuentro frente a la habitación en la que colocaron a Raven, Arias y Diana subieron a su piso residencial. Allí, ella se invitó a bañarse con él, actividad que se había vuelto bastante común entre los dos. Fue la única vez que Diana pudo expresarle a Arias sus curiosidades y observaciones sobre el mundo fuera de su hogar. Había pasado algún tiempo y poco a poco estaba adquiriendo más conocimiento sobre los asuntos y las personas, pero todavía era en gran medida ignorante. Incluso ahora, mientras ella y Arias se relajaban en un gran baño caliente, apoyados en lados opuestos, no pudo evitar iniciar una conversación cargada. Aunque me gusta que se haya demostrado que tus acusaciones anteriores eran falsas, no puedo evitar extrañar tu isla natal, me recordó a la mía. Era pacífica y tranquilizadora, en comparación con tus grandes ciudades. Diana suspiró con pesar y echó la cabeza hacia atrás mientras miraba las grandes paredes de vidrio reflectante que permitían contemplar la impresionante vista que ofrecía la suite privada del ático de Arias. Él mismo siguió su mirada y asintió levemente. Es cierto, pero por extraño que parezca, a mí personalmente me resulta más difícil relajarme en lugares tranquilos. Diana buscó la mirada de Arias con expresión preocupada. Mi madre me dijo una vez que los más grandes guerreros nunca pueden experimentar la verdadera paz, hasta que todo lo que les preocupa desaparezca y, aún así, es raro que sus mentes se recuperen. Creo que eso es lo que estás sintiendo. Arias no pudo evitar sonreír levemente al darse cuenta de que las palabras de Diana contenían algunas verdades. De hecho, prefería mantener su mente alerta, con amenazas acechando a su alrededor en diferentes cienas. Pero últimamente, eso empezó a transformarse en algo, mucho más. Tal vez. Sólo el tiempo lo dirá. ¿Pero no debería aplicarse eso también a ti? Tú mismo lo dijiste, eres el segundo después de tu madre. Arias cambió el foco de la conversación de él mismo a Diana, su intención no estaba clara. Diana, completamente cómoda con Arias, no sospechaba nada. Para ella, sus palabras ya transmitían la sabia verdad de una persona amable y digna de confianza. Con una imagen como esa en su mente, ya no dudó al hablar de su gente frente a él. Yo también lo pensé, pero para ser honesto, a tu alrededor me siento seguro, como lo hago cuando estoy en casa con mis hermanas, pero diferente de alguna manera. Podrías haberme engañado como tu gobierno, haber llenado mi mente de mentiras, pero en cambio, me mostraste amistad y compartiste conmigo tus verdaderos pensamientos, no puedo evitar sentir paz a tu alrededor. Diana habló con honestidad y orgullo, sin sentirse tímida ni con pelos en la lengua, hablando sólo con honestidad y verdad. Arias encontró interesantes sus palabras, considerando que eran completamente honestas, uno podría pensar que eran conmovedoras, pero Arias sólo las vio como ingenuas. Para él, sentía que si no la había traído a su lado con su manipulación, alguien seguramente habría hecho lo mismo, ya fuera del lado bueno o malo, Arias sentía que no pertenecía a ninguno de los dos, sin perseguir ningún gran propósito aparte de su propia. Eso se debe a que eres honesta, Diana, tienes principios firmes y los vives, aunque no a ciegas. Eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de cuando son necesarias acciones difíciles y no tienes miedo de llevarlas a cabo. Admiro esa naturaleza tuya. Arias le habló con media sinceridad a Diana, mezclando palabras objetivas con emociones falsas, lo que hizo que ella le sonriera con orgullo y su lealtad y confianza aumentaron a niveles más altos. Con eso en mente, Diana sintió sentimientos complejos al mirar a Arias. Sintió un fuerte deseo de estar más cerca de él, un sentimiento de ardor y anhelo en lo más profundo de su interior que no podía explicar. A diferencia de la mayoría de sus pensamientos, le resultó muy difícil expresar este sentimiento con palabras. Pronto sus labios se separaron y estaba lista para hablar, pero sonó el teléfono de Arias, que estaba en el borde de la bañera. Sin mostrar mucha reacción, Arias lo alcanzó y respondió. «Oye, tu lado pequeño ha llegado. Me las arreglé para organizar un vuelo fuera del radar a Metrópolis, dentro de exactamente 43 minutos. ¿O has cambiado de opinión?» «No, nada ha cambiado. Gracias, me comunicaré contigo una vez que termine. Bien, solo hazme un favor y asegúrate de que la perra de Lois conozca su lugar, siempre odié su actitud arrogante de saberlo todo cuando salía con Lex. Veré qué puedo hacer. Haz clic». Arias cortó la llamada y suspiró antes de levantarse del baño, su mirada se centró en Diana mientras revelaba. «Es hora de que me vaya, revisemos esta conversación cuando regrese». Diana, no sorprendida pero decepcionada por la revelación, solo pudo mostrar aceptación por la decisión de Arias. «Viaja con cuidado, entonces te haré cumplir tus palabras Arias. Espero que traigas historias de victoria de tu viaje, las esperaré ansiosamente». Arias se giró para irse pero le dio a Diana una sonrisa de despedida mientras lo hacía. «Entonces intentaré no decepcionarlos», respondió críticamente. Más tarde esa noche, cuando la mayoría consideraba que el día estaba llegando a su fin, una sonriente Lois Lane salió de su oficina en el Daily Planet muy animada. «El trabajo de un periodista nunca termina». Suspiró mientras salía del edificio, sintiendo vigor sus movimientos mientras renunciaba activamente a un taxi. Se detuvo como un reloj y ella entró con confianza antes de decirle al hombre familiar. «¿Trabajar hasta tarde otra vez, Joe? A Marta no le va a gustar eso». El conductor se rió de buena gana ante el comentario. «Ya me conoces, Lois, mi día no termina hasta que los grandes apostadores como tú fichan su salida. ¿Aún te quedas en el mismo lugar? ¿No hay necesidad de burlarse de Joe, dónde más me voy a quedar con mi salario de mierda? No soy más que una carita bonita en esta industria dirigida por la testosterona». Lois respondió en broma, aunque su rostro mostraba visible disgusto. En ese momento, sin embargo, el conductor llamado Joe puso en marcha el coche y continuó la conversación. «Es un mundo difícil para todos nosotros, señorita Lane, no todos podemos ser como esos llamativos playboys multimillonarios. Francamente, me alegra que esté sacando a la luz la verdad que el gobierno está tratando de ocultar». El conductor mostró con orgullo su apoyo a las historias recientes de Lois que llamaron la atención de los medios. Ella solo pudo mostrar una sonrisa pero estaba interiormente preocupada por la historia. Después de seguir incansablemente las historias de Superman, se encontró preocupándose por el héroe de la metrópoli más de lo que había pensado. El resto del viaje no fue más que charla ociosa hasta que Lois finalmente llegó a su destino, un ático en el distrito de clase media de Metrópolis. Sin embargo, antes de que pudiera entrar al edificio, vio una figura familiar apoyada en el capó de un lujoso sedán, con la mirada dirigida a ella. «Arias Markovic», murmuró Lois suavemente, una parte de ella preocupada por su apariencia. Sin embargo, «Arias pronto mostró una leve sonrisa y preguntó. ¿Puedo hablar con usted, señorita Lanne?» Nota del autor. «Aquellos que aportan piedras a este libro a diario, agradezco su lealtad». A los que no, escupé al ver a Arias justo afuera de su casa, Lois Lanne no pudo evitar ponerse tensa en el acto. Ella dudó en responder su pregunta y miró hacia la puerta de entrada de su ático. «Si tiene algo que decir, dígalo rápido o concierte una cita». No queriendo quedarse con él por mucho tiempo, Lois recuperó rápidamente su naturaleza intrépida y respondió con confianza, incluso colocando una mano firmemente en su cadera como para enfatizar su posición. Sin embargo, la expresión de Arias no cambió y todavía le mostró la misma leve sonrisa inquietante. «Oh. Y pensé que escribiste ese artículo porque te preocupas por Superman, parece que me equivoqué, entonces no tengo nada que hacer aquí». Completamente fuera de sus expectativas, Arias no insistió en el asunto ni mostró enojo visible hacia ella, sin embargo eso sólo la preocupó más. Sin decir una palabra más, Arias abrió la puerta del auto y parecía lista para entrar, lo que hizo que la curiosa Lanne se mostrara reacia, su mente ahora divagaba sobre el significado detrás de sus palabras. «Espera. ¿Qué quisiste decir con lo que dijiste?» Preguntó, todavía hablando como si estuviera en una posición más ventajosa, ahora incluso cruzándose de brazos. Era como si estuviera tratando deliberadamente de forzar una reacción en Arias, pero no ocurrió tal cosa y su estado de ánimo permaneció ilegible. «Este no es un lugar ideal para hablar, como sabes mi reputación en estas últimas horas no es la ideal, no puedo permitirme más acusaciones», respondió suavemente, luciendo listo para entrar al auto una vez más. Pero Lois no estaba dispuesta a dejarlo oír sin explicarle a qué se refería. «Espera. Ok, entonces ¿por qué no hablamos en mi ático?» Tomando una copa, considéralo una entrevista no oficial. Lois sólo pudo mencionar esta opción porque no estaba dispuesta a ir a ningún lugar donde se sintiera insegura con Arias. Al menos con su ático se sentía algo más cómoda. Fue por eso que encontró el coraje para hablar con tanta confianza con un hombre que sabía que era un asesino, con más detalle que la mayoría. «Dirige el camino y luego señorita Lane». Al escuchar a Arias dirigirse a ella formalmente nuevamente, Lois no pudo evitar sentirse incómoda. Aún así, no mostró ningún nerviosismo en la superficie y se paboneó con confianza pasando el vehículo de Arias y entró al edificio. Una vez que Lois cruzó la puerta, Chesire asomó la cabeza fuera del auto y miró a Arias. «No me importaría seguir a ese culito alegre alguna vez, siempre y cuando no la mates». Arias miró de reojo a Chesire e ignoró su comentario caprichoso. «Sólo espera en el auto». Sin decir nada más, él también procedió a entrar al edificio, dejando a Chesire sonriendo con picardía. «Demasiado para hacer turismo, bueno, tal vez la próxima vez». Mientras tanto, dentro del edificio, Lois ya estaba parada en un ascensor golpeando el suelo con impaciencia con el talón mientras esperaba a Arias. El vestíbulo del edificio estaba prácticamente vacío, aparte de dos guardias de seguridad ambulantes, un botón es de aspecto mayor que estaba parado cerca del ascensor y una recepcionista de aproximadamente veintitantos años. Al ver a Arias, no pudieron evitar mirarlo fijamente, pero ninguno se atrevió a hablar ni siquiera tomar una fotografía. Dada la posición de Lois en la ciudad y su fama, en más de una ocasión ha recibido a personas de gran carácter. Con una red social de este tipo, sólo podría permanecer en un edificio con estrictas normas de privacidad, tanto para los residentes como para el personal. La historia había demostrado a quienes intentaron volverse un poco virales rompiendo esas reglas para revelar un jugoso escándalo que no valía la pena pagar el precio, literalmente. Arias no prestó atención a los espectadores y realmente no le importó si lo veían. La única razón real por la que quería llegar silenciosamente era para que la Liga no lo siguiera, lo cual harían si supieran que había venido a Metrópolis y precisamente para ver a Lois Lane. Una vez dentro del ascensor, el botón es miró a Lois con preocupación, pero ella con confianza presionó el botón del piso y las puertas se cerraron, dejándola a ella y a Aria solos. Ella casi esperaba que él dijera algo ahora que estaban sólo ellos dos, pero él no hizo tal cosa, y en cambio el único sonido provino de los suaves ritmos del ascensor. Lois también optó por permanecer en silencio durante todo el viaje, hablando sólo cuando el ascensor se detuvo. Este soy yo, ponte cómoda, una dama necesita refrescarse. El tono de Lois tenía sarcasmo cuando el ascensor se detuvo justo en su ático. Se pavoneó con confianza y señaló hacia el salón, dirigiendo a Arias. Sin embargo, en el momento en que ella intentó alejarse, él extendió la mano para agarrar su muñeca antes de tirarla hacia atrás. ¡Bam! El cuerpo de Lois golpeó la pared con una fuerza suave, provocando que sólo sintiera una gran sensación de shock mientras todo su cuerpo golpeaba. Antes de que pudiera entenderlo o incluso entrar en pánico, Arias bloqueó su camino, todavía sosteniendo su muñeca firmemente sobre su cabeza mientras su espalda estaba contra la pared. No es necesario, no planeo tomarte mucho tiempo. Sólo quiero un nombre, debes saber de quién. Arias no se anduvo con rodeos y reveló claramente sus verdaderas intenciones. El corazón de Lois ahora latía a un ritmo más rápido, algo de preocupación visible en su rostro, pero su naturaleza obstinada pronto la llevó a fruncir el ceño. Si me pasa algo sabrán que fuiste tú, así que haz lo peor que puedas, no me asustas. Habló con vigor y confianza a pesar de la posición favorable, pero Arias esperaba lo mismo de alguien de su carácter. Entonces, en lugar de mostrar enojo, esbozó una sonrisa y sacudió la cabeza. ¡Oh, no eres tú quien sufrirá! Imagínate si durante estos tiempos difíciles, en los que Superman se recupera, su identidad queda expuesta. Sin él por ningún lado, ¿no crees que sus seres queridos se convertirían en el blanco del odio? ¿Para tantos criminales? La mirada de Lois se abrió cuando comprendió de inmediato la amenaza detrás de las palabras de Arias. Bastardo, debería haber hecho algo más que exponerte. Lois no pudo evitar maldecir por lo que sintió que era algo repugnante por parte de Arias, pero él permaneció impasible. ¡Oh! Pero ya has cometido suficientes errores. ¿Por qué a quién crees que culpará Superman una vez que despierte y encuentre muertos a todos los que amaba? Todo por culpa de un reportero egoísta que quería una gran historia. Arias no se retractó de sus palabras, sino que enfatizó las posibles consecuencias de la decisión de Lois. No pudo evitar hundirse en el silencio por un breve periodo, reflexionando genuinamente si sus elecciones dejarían tal impacto. Sin embargo, Arias no estaba dispuesta a dejarla perder el tiempo pensando. Presionó sus muñecas con más fuerza mientras apoyaba su rodilla entre sus piernas, levantándola ligeramente del suelo. No me opongo a esta posición, pero si realmente te importa Superman, entonces me darás un nombre. Advirtió, su voz perdió cualquier apariencia de encanto. Esto no se sentía mejor que burlarse de la indefensa a Lois Lane, pero ella no tenía forma de salir de esta situación y no estaba dispuesta a dejar que personas inocentes sufrieran por su culpa. Flecha verde, no sé quién es realmente, pero esa es mi fuente anónima. Está bien, ahora déjame en paz. Con grandes ganas, Lois dio un nombre, mientras le mostraba a Arias una mirada increíblemente llena de odio. Sin embargo, solo mostró una sonrisa encantadora al escuchar una respuesta. Pero, a pesar de esta experiencia ahora serena, él soltó su muñeca y la abrazó con fuerza por la barbilla, antes de acercar su cabeza, a pocos centímetros de su cara. Admiro tu ambición, pero te aconsejo que conozcas tus límites. Este juego que crees que estás jugando, no terminará bien si te encuentras en el lado equivocado. Lois continuó mirando a Arias, oh. Y supongo que eres del lado correcto. Preguntó burlonamente, su cuerpo luchando por escapar de su control. Arias no le prestó atención a su intento y pasó un dedo por sus labios mientras respondía. En este juego, señorita Lane, soy el único lado, un hecho que te darás cuenta muy pronto. Habiendo recibido el nombre que buscaba, Arias pronto soltó a Lois, permitiéndole caer contra la pared, con su mirada aún feroz. Me dejaré salir. Arias se giró para irse pero Lois lo fulminó con la mirada y le dio unas últimas palabras. Realmente me recuerdas a Lexi, al igual que él, tus brillantes planes se derrumbarán. Arias se detuvo junto a las puertas del ascensor y miró hacia atrás con una sonrisa en el rostro, resistiendo el impulso de reírse de Lois. Oh. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que tu poderoso héroe de la metrópolis prevalecerá y tu fantasía se hará realidad? Lamento decirte que la realidad no es tan sencilla. Miss Lane. Si yo fuera tú, pondría mi esperanzas en otra parte, o mejor aún, abandonarlas por completo. Sin decir nada más, Arias le dio una última mirada a Lois antes de entrar al ascensor, dejándola enojada y confundida. ¿Qué diablos quiso decir? Arias dejó muchos pensamientos persistentes en la mente de Lois, la mayoría de los cuales la hicieron sentir un gran arrepentimiento por el impacto que pudo haber causado. Sin embargo, todavía tenía grandes esperanzas de estar en el lado correcto. Entonces, sin falta, rápidamente tomó el bolso de mano que se le había caído y sacó su teléfono, llamando rápidamente a un contacto anónimo. Sonó solo brevemente antes de conectarse, momento en el que Lois no dudó en hablar. Hola. Dijiste que me comunicara contigo si alguna vez tuviera algún problema, ¿verdad? Sí, bueno, hay uno realmente grande en este momento, mientras tanto, Arias había abandonado casualmente el edificio sin llamar mucho la atención. Pronto entró en su vehículo donde una tranquila chesire se relajaba con las piernas ligeramente levantadas. Al ver a Arias, mostró una mirada curiosa mientras se giraba para mirarlo y se acercaba un poco más, bueno, jefe. ¿La mataste? ¿Que la jodas? ¿O andos? Arias tomó asiento con indiferencia y se encontró con la mirada de chesire, pronto inclinándose para igualar su cercanía antes de preguntar. No puedo decir si eres naturalmente tan ansioso o simplemente estás buscando información. Uno, no me importa, el otro, bueno, termina contigo como un cadáver más. Esta amenaza visible fue recibida con una sonrisa por chesire, quien sonrió ampliamente antes de encogerse de hombros, bueno, considerando que tanto la liga como tú me perseguirán si fallo en mi trabajo, diría que es la primera vez. ¿Y cuál es realmente tu trabajo? Preguntó Arias, quien nunca se deja conmover solo con palabras. Sin embargo, una vez más, chesire permaneció impasible ante el miedo, su sonrisa prevaleció mientras respondía. Lo que quieras que sea el jefe, esa es la mejor parte. Podría ser tu asesino más despiadado, o la mujer más sexy, lo que sea. Lo hago. A pesar de su naturaleza juguetona, las palabras de chesire transmitían una gran seriedad que a Arias le resultó muy difícil dudar. Al no ver fallas en su lenguaje corporal, solo pudo darse la vuelta y reclinarse en su asiento antes de decidir. Muy bien, entonces, pongamos a prueba tus habilidades. Al escuchar esto, chesire solo sintió emoción, llegando incluso a morderse el labio provocativamente, manteniéndose fiel a su naturaleza burlóncia. ¿Oh? ¿Qué tienes en mente? Mientras Arias lidiaba con esto, en Marcovia se estaba lanzando otro complot contra él. Allí ya era de madrugada pero debido a los recientes acontecimientos ocurridos, el país se mantuvo en alerta máxima, especialmente frente al Grupo Supremacía Humana. A pesar de haber cumplido su propósito, quedaron restos de la organización, fieles seguidores de la falsa filosofía que había creado Arias. Con los miembros principales ya detenidos durante las numerosas operaciones de la liga, el grupo estaba llegando a su fin. Sin embargo, quedaron numerosos seguidores que aún estaban ansiosos por unirse al grupo en decadencia. Arias no se opuso a esto, sino que quería que crecieran mucho más, causando un terror menor tanto al mundo como a la liga, para que pudieran ser utilizados una vez más como nada más que una herramienta para su ascenso. Esta vez, sin embargo, los que intrigaban no eran otros que la luz. Debido a la situación desesperada en la que el mundo pensaba que se encontraba Marcovia, mostró entusiasmo por cualquier ayuda o alianza externa. Debido a esto, Terra, la futura reina, a menudo se encontraba reuniéndose con importantes dignatarios junto con su tío Frederick, y esta vez no fue diferente. A pesar de lo tarde que era, Terra, vestida con el traje real tradicional de Markov, caminó por los pasillos solitarios de su palacio con una gran escolta mientras se acercaba a un gran balcón. Allí encontró a su tío sentado bajo un asiento abierto con un hombre desconocido. Al ver a Terra, su tío rápidamente se levantó de su asiento y le sonrió. «Tara, querida, es maravilloso que te unas a nosotros, este oído es un invitado muy importante para nosotros, puedes dirigirte a él como señor Savage». Terra no mostró mucha reacción y simplemente mostró bromas formales mientras extendía una mano para saludar al hombre desconocido. Vandal Savage también se puso de pie para saludar a Terra, sosteniendo suavemente su mano enguantada y dándole un beso sutil mientras se presentaba. «Puedes simplemente dirigirte a mí como la princesa Vandalactara, es un placer conocerte». Terra mostró una sonrisa en la superficie, pero interiormente estaba disgustada por el gesto, como le ocurría a menudo a las personas que actuaban de manera diferente a su alrededor. A pesar de este sentimiento, ella respondió bastante bruscamente asintiendo levemente y mostrando una sonrisa. «¿Cómo es para hacer suyo señor, lo siento, disculpe, quiero decir Vandal? ¿Puedo preguntarle la intención de esta visita?» Vandal sonrió ante la respuesta y miró a Frédéric de Lange, quien se aclaró un poco la garganta antes de mostrar una sonrisa forzada. «Como sabes Tara, nuestra nación tiene un gran vacío que llenar con la pérdida de tantos miembros de nuestra familia. Para levantarnos una vez más, necesitaríamos ayuda externa, el señor Savage está dispuesto a extendernos una propuesta de matrimonio. Uno que garantizaría el ascenso de...» Antes de que Frédéric pudiera explicar más, Terra interrumpió y preguntó. «¿Mi padre está al tanto de esto?» Frédéric se rió torpemente ante esta pregunta y desvió la mirada hacia Vandal Savage, quien decidió responder en su lugar. «Tu padre y yo trabajamos en estrecha colaboración, esto es de igual beneficio para él, como lo es para ti y para mí». Terra sólo mostró vacilación, a pesar de mantener una expresión bastante confusa. Ella sólo pudo mantener su expresión y responder. «Esto es bastante abrupto, necesitaré algo de tiempo para pensar en ello». Frédéric estaba a punto de protestar por esto, pero Vandal lo detuvo y asintió. «Eso es natural, tómate todo el tiempo que necesites, pero debes saber que mi oferta no dura para siempre». Sin decir nada más, Vandal Savage se fue, escoltado por Frédéric, mientras Terra permanecía con el ceño fruncido. Una vez que los dos se fueron, la acompañaron de regreso a su habitación, allí sacó su teléfono satelital y llamó directamente a Arias. Arias, quien ya se encontraba en un avión saliendo de Metrópolis, recibió la llamada y mostró un visible ceño fruncido al enterarse de lo que estaba sucediendo en Marcovía. «¿Entonces y qué debo hacer?» Terra sólo pudo preguntar esto, ya preparada para seguir adelante con cualquier instrucción que le diera Arias. «Nada, me encargaré de esto personalmente». Al contrario de lo que Terra esperaba, Arias dio una respuesta vaga antes de cortar la llamada él mismo, con expresión ahora visiblemente molesta. Chesire, que estaba sentada frente a él, desvió su atención de la tableta que sostenía y la dirigió hacia él. «¿Pasa algo?» Arias negó con la cabeza pero su expresión seguía luciendo molesta. «No, al menos no por mucho tiempo. N barra A. Actualización rápida, he decidido hacer este goto de C únicamente. Siempre busco mejorar mientras escribo, así que para mi próximo experimento, voy a probar un goto donde MC no está completamente operativo desde el principio, ese libro será la versión de Marvel, que vendrá después del reinicio de Yad, sí. Ese trabajo también está regresando. Déjame saber si estás de acuerdo con esto o aún prefieres que este mismo goto incluya Marvel. Disfruta la mañana siguiente, Arias hacía mucho que había regresado a Gotam, como si no se hubiera ido en absoluto. A pesar de haber conseguido un nombre, no tenía prisa por seguir adelante con el asunto. Con tantos ojos puestos en él, tenía que andar con cuidado, pero al mismo tiempo, quería dar un ejemplo firme de flecha verde, y para hacerlo y necesitaba dejar una impresión duralera. Ningún otro pensamiento permaneció en la mente de Arias mientras se recostaba en su cama, con la espalda apoyada en el marco y la mirada enfocada en la pantalla de su tableta. En él había información sobre información sobre el hombre conocido como Oliver Quinn. Familia, antecedentes, personalidad, relaciones y cualquier otra cosa que le resulte conveniente. Al leer el contenido, Arias encontró pocos puntos de ataque, pero eso era lo que se esperaba de un multimillonario que se convertía en héroe. No era tan inmensa como la seguridad que Bruce Wayne había establecido para sí mismo, pero tampoco era nada simple. Su vida pública era glamorosa pero bastante aburrida, involucrando muchas relaciones intermitentes que Arias podía convertir en simples aventuras. Fuera de ellos, el hombre llamado Oliver Quinn apenas tenía una vida fuera de su trabajo, al parecer. Pero para Arias, simplemente apagó la tableta y llegó a su propia conclusión. Parece que Bruce, su vida como héroe justiciero tiene prioridad sobre su vida como multimillonario. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Arias mientras arrojaba su tableta a un lado y salía de su habitación hacia la sala de estar. Allí encontró a Chesire descansando en un sofá mientras hacía malabarismos con un cuna y en una mano. Al ver a Arias, detuvo su acción y mostró una sonrisa traviesa, buenos días jefe. Tilde. Arias encontró la mirada de Chesire y le dedicó una sonrisa, sorprendentemente esto la inquietó e hizo que dejara de sonreír por completo. ¿Qué? ¿Pareces nervioso? Arias se burló mientras bajaba unas escaleras de caracol que conducían a la sala de estar. Chesire rápidamente trató de minimizar su repentina reacción hablando con más audacia, bueno, ¿qué puedo decir? No esperaba ver a mi jefe luciendo tan, comestible tan temprano en la mañana. Mientras hablaba, Chesire dejó que su mirada vagara por el cuerpo de Arias, especialmente por su mitad superior expuesta, ya que sólo vestía pantalones de dormir holgados y nada más. Arias entrecerró la mirada y se acercó a Chesire, dejando también que su mirada vagara de arriba a abajo por su cuerpo, pero a diferencia de ella, no hizo ningún cumplido y simplemente cambió de tema. Interesante, dejando a un lado tu apetito matutino, tengo una tarea para ti. Es hora de que demuestres si eres o no más que una cara bonita. Reveló Arias, alejándose de Chesire y caminando hacia un sofá cercano. Chesire no pareció desconcertada por el cambio de atmósfera y mantuvo su sonrisa visible. No me importaría ser sólo una cara bonita, pero si eso significa hacer feliz a mi apuesto jefe, estoy dispuesta a hacer mucho más, Chesire, que nunca rehúye la provocación, apoyó una mano en su cadera y se aseguró de mostrar sus caderas anchas y su culo regordete. Bien, entonces prepárate para partir esta noche. Haré que Merky haga los arreglos necesarios para ti. Arias respondió sin rodeos, pero Chesire había esperado lo mismo y, en cambio, encontró su renuencia a tomarla bastante excitante. Chesire mostró un puchero falso muy obvio e inclinó la cabeza con decepción. Au, ¿no vendrás? Y aquí estaba yo esperando mostrarte qué más estoy dispuesta a hacer por tu jefe. Al mismo tiempo, sólo unos pisos debajo del piso privado de Arias, Raven estaba dentro de la habitación en la que la habían puesto, sentada en el borde de la cama mientras estaba perdida en sus pensamientos. De vez en cuando su mirada vagaba entre sus manos y el pomo de la puerta, sin saber si salir o no. Repitió esta acción a medida que pasaban los minutos, y la secuencia se interrumpió sólo cuando la puerta hizo clic y se abrió automáticamente. Su cuerpo se sacudió y miró hacia la puerta con nerviosismo, relajándose sólo cuando vio la figura vestida casualmente de Arias entrar. Oh, ¿te asusté? Al ver su comportamiento bastante arrogante, Arias mostró una pequeña sonrisa cálida y preguntó. Raven vaciló pero sacudió la cabeza y respondió de manera bastante monótona. No. Ya veo. Bueno, sólo vine a invitarte a desayunar en el salón principal. Dada la singularidad de tu situación, creo que será mejor que te quedes aquí por un tiempo. Como si no se sorprendiera por esta repentina revelación, Raven asintió. Oh, realmente no tengo hambre. Y lo entiendo. Era mucho menos habladora de lo que Arias suponía, hablaba sólo lo necesario y sus palabras carecían de emoción. Dada su experiencia única, Arias no estaba segura de cómo manejar a Raven. Parecía emocionalmente distante y emocionalmente inestable al mismo tiempo. La poca historia que se conocía sobre ella mencionaba que estaba sujeta a estallidos emocionales, pero ahora no mostraba ningún indicio de inestabilidad emocional, sino que era pura frialdad hacia cualquier cosa y hacia todos. Pero como la emoción no parecía conmoverla, Arias inmediatamente eligió probar la ruta que parecía afectarla más y el miedo. Insisto, no le estás haciendo ningún favor a nadie al morirte de hambre. Ven. Arias no dejó lugar a la discusión y optó por tratarla como una adolescente de mal humor en lugar de una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque, según su comprensión de las personas, Arias sabía que las personas que han sufrido un trauma por parte de otros no responden bien a la falsa bondad y, a menudo, analizan todo en exceso. Con sólo mirar a Raven, Arias estaba segura de que muchas personas habían mostrado su amabilidad antes, sin embargo, su misma existencia los llevó a la muerte. Algunos incluso la rechazaron al final. Es probable que una experiencia así haya provocado que Raven creara numerosos muros a su alrededor, sin querer dejar entrar a la gente, desconfiando, asustada de que los acontecimientos se repitan, etcétera. La única manera real de sacarla de su caparazón era un equilibrio de fuerza y bondad. La noche anterior, él mostró su amabilidad, así que ahora necesitaba mostrarle un lado más severo. Incapaz de negarse, Raven se levantó silenciosamente y la siguió con pasos cortos. Al escuchar los pasos detrás de él, Arias sólo pudo suspirar para sus adentros mientras concluía para sí mismo. Al final, ella sigue siendo sólo una niña que tiene miedo de su padre. Eso debería cambiar una vez que sepa que son cosas mucho más aterradoras, después de un breve y silencioso desayuno, Arias se separó de Raven y le dijo que se presentara sola a los demás residentes y les explicara su situación. Con personas como ella que preferían estar solas, Arias sintió que sería mejor para ella formar algún tipo de amistad con Arley o Diana. A pesar del potencial que tenía, Arias no estaba dispuesto a dedicarle todo su tiempo. Porque al final del día, ella era un deseo, no una necesidad. Inmediatamente salió de su edificio residencial, Arias se dirigió a la Torre Markovic, allí encontró a Merky mirándolo visiblemente molesta. ¿Hay algún momento en el que no estás molesta? Es como si fuera algo natural para ti, se burló Arias encantadoramente mientras se acercaba a ella. Merky continuó mirando a Arias antes de responder. ¿Hay algún momento en el que no estás lleno de ti mismo? Arias restó importancia al comentario como si no tuviera nada que ver con él, y en lugar de eso sacó a relucir otro tema. Siempre. Continuando, quiero que arregles algunas cosas para mí, tendré una noche muy ocupada. Por lo general, uno debe ser vago, pero las instrucciones de Arias no sorprendieron a Misericordia. Sólo ahora podía preguntarse qué era lo que estaba planeando. Lo que sí sabía era que cada vez que Arias hacía algo grandioso, ella también tendría su propio trabajo con el que lidiar. Pensando en esto, no pudo evitar parecer irritada, más trabajo para ti o para mí. ¿Importa? De todos modos, ya te envié la lista, no es nada importante. Arias respondió casualmente mientras caminaba hacia su oficina, con la intención de simplemente pasar el tiempo mientras esperaba que cayera la noche. El tiempo voló y cuando el sol comenzaba a ponerse en Star City, se podía ver a Oliver Queen nervioso descansando en su silla de oficina, con los ojos entrecerrados ante el monitor negro que tenía delante. Su dedo golpeó rítmicamente el escritorio de manera estresada, su expresión también parecía bastante enferma. Sin embargo, pronto su expresión cobró vida cuando su teléfono vibró, lo que hizo que inmediatamente lo levantara y contestara. ¿He estado esperando tu llamada, algo? Preguntó en un tono que transmitía cierta preocupación. No, Arias Markovic todavía no ha ido a ningún otro lugar que no sea su casa y su oficina. Muy bien, mántenme informado cuando eso cambie, especialmente si deja a Gotham City. Oliver sólo pudo suspirar y negar con la cabeza. Había pensado que las cosas iban bien, sólo para ser alertado por Lois de lo que ocurrió entre ella y Arias. Oliver tenía cierta confianza en que Arias no conocía su identidad, pero tampoco quería arriesgarse, por lo que contrató a un grupo para vigilar sus movimientos de forma anónima. Entonces, si realmente Arias viniera, estaría preparado. Oliver cortó la llamada y dejó escapar un suspiro de exasperación. Al momento siguiente, escuchó un golpe en su puerta, lo que lo hizo sentarse erguido y arreglar su expresión. Adelante. Tras sus palabras, la puerta se abrió y reveló la figura de su secretaria, Melania. Buenas noches señor K, Egem Oliver, vine a decirle que también me iré pronto, mis padres están de visita, así que la hermosa mujer habló con timidez y evitó mirar a Oliver a los ojos. Esto hizo que una sonrisa apareciera en su rostro, haciéndole olvidar brevemente la precaria situación en la que se encontraba. No te preocupes, sabes que no tienes que trabajar hasta tarde sólo porque yo lo hago. Y siéntete libre de llevar a tu familia a cualquier parte de la ciudad, cortesía de la empresa. Los ojos de la joven se abrieron y sonrió felizmente, oh, no quiero imponerme, además otros podrían empezar a hablar. Tonterías, sólo ve y trata a tu familia con un buen momento, ¿de acuerdo? No me gustaría que pensaran que mi empresa no está tratando bien a su encantadora hija. Oliver insistió de manera encantadora, provocando una sonrisa aún más brillante en el rostro de Melania. Gracias Oliver, te veré el lunes. Al final, ya no intentó rechazar la oferta y simplemente la aceptó cortesmente, mostrándole a Oliver una última sonrisa antes de salir de la oficina. Poco después de despedirse de Oliver, se pudo ver a Melania saliendo del edificio Queen Industries con una expresión brillante en su rostro. Rápidamente llamó, subió al coche de su empresa y se fue a toda prisa para evitar el tráfico. ¡Arg! ¿Por qué tiene que ser tan encantador? No lo hagas Melania, esto no es una película, ¿por qué a un multimillonario le gustaría una chica de pueblo como yo de todos modos? Melania habló rápidamente para sí misma, mostrando una expresión confusa mientras se preguntaba cómo debería abordar su incipiente relación en la oficina. Dada la apariencia, la riqueza y el carisma de Oliver, no fue una sorpresa que cuanto más trabajaba con él, más se enamoraba de él, a pesar de tener también una reputación algo notoria como Playboy. Después de un viaje de 20 minutos fantaseando y procesando sus pensamientos, Melania llegó a su casa dentro de una comunidad cerrada y segura, una de las muchas ventajas de trabajar directamente con un multimillonario. Mientras estacionaba cerca de su casa, encontró un auto menos lujoso estacionado justo al costado, lo que le hizo sonreír. Supongo que mamá todavía no ha convencido a papá de que deje ir a Betambi. Melania se rió con reminiscencias, recordando sus recuerdos en la camioneta sucia mientras crecía. Al salir del vehículo, se dirigió a su puerta, cuyo sistema de seguridad requería reconocimiento de retina, siendo las únicas personas registradas en el sistema ella, sus padres y por supuesto el jefe de seguridad en caso de emergencias. Después del control de seguridad, la puerta se abrió con un clic y ella la abrió con figura, gritando. Mamá, papá, estoy en casa. Melania lucía una brillante sonrisa mientras hablaba, pero no recibió respuesta, lo que hizo que su vigor disminuyera mientras mostraba una expresión de perplejidad. Estoy seguro de que se quedaron dormidos viendo la televisión otra vez, después de todo, es temporada de fútbol. Melania llegó a su propia conclusión y comenzó a caminar hacia la sala después de dejar sus tacones en la entrada. Sin embargo, al entrar a la sala de estar, se congeló y se detuvo ante la vista que tenía ante ella. Dos ancianos, sus padres, estaban fuertemente atados por las muñecas y las piernas y con la boca amordazada. Ambos estaban visiblemente luchando con los ojos muy abiertos mientras pequeños murmullos escapaban de sus bocas tapadas. Mamá. Papá. ¿Qú qué está pasando? El pánico se apoderó del corazón de la joven mientras corría hacia sus padres, su primer instinto fue que tal vez se trataba de un robo. Sin embargo, a medida que se acercaba, sus padres parecían más preocupados y sacudían la cabeza como si le dijeran que no intentara ayudar. Sin embargo, Melania procedió a quitarle la mordaza a su padre, y él inmediatamente gritó. Mel, ella todavía está aquí, tienes que correr y buscar ayuda. ¿Qué? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Antes de que Melania pudiera entender la situación, sintió un fuerte pinchazo en el cuello, seguido de una sensación de entumecimiento que se extendió por todo su cuerpo. Sus párpados se sentían pesados y su visión se volvió borrosa mientras murmuraba. ¿Quién? Sin siquiera terminar la frase, su cuerpo se desplomó en el suelo y detrás de ella estaba Chesire, con el rostro cubierto por una máscara, diferente a su vestimenta habitual. Miró a la asustada pareja de ancianos y les hizo un gesto para que guardaran silencio. No hay necesidad de que parezcas tan asustado, mientras hagas lo que te digo, tu preciosa pequeña no será asesinada. Mientras el tiempo pasaba y la noche caía por completo sobre Star City, el propio Oliver también planeaba salir de su oficina para atender otros asuntos como Green Arrow, sin embargo, justo antes de que pudiera, sonó su teléfono. Señor Reina. Sollozo por favor y mis padres y por favor la voz de Melania llorando se podía escuchar al otro lado de la llamada, claramente sacudida por algo. Pero antes de que pudiera decir más, otra voz se hizo cargo, esta más ronca, femenina pero claramente bajo la influencia de un cambiador de voz. Creo que lo que la chica estaba tratando de decir era, ven a su residencia, solo, o sus padres morirán justo enfrente de ella. ¿Quién es? Oliver habló con gran ira, pero la otra parte no se inmutó. ¿Tienes veinte minutos, por cada minuto que demoras, le quito un dedo a la chica? TikTok señor Queen. Una vez que se cortó la llamada, Oliver se encontró en una situación muy difícil. Su pensamiento inmediato sobre el asunto fue si debía contactar a Batman y la Liga sobre esto, pero rápidamente descartó esa idea de su mente. Ya estaba en el reloj, por lo que esperar refuerzos no era ideal. Solo pudo comenzar a bajar por el edificio inmediatamente mientras reflexionaba sobre quién podría estar haciendo esto. Una vez más, un pensamiento inmediato surgió en su mente, y fue Arias. Dada la reciente advertencia de Lois, era natural al suponer que Arias estaba detrás de esto, pero nuevamente Oliver sabía que tenía muchos enemigos como Green Arrow, por lo que no llegó a una conclusión de inmediato. Mientras el tiempo corría para Oliver, Arias estaba sentado en su oficina, mirando un monitor en blanco con un bolígrafo en la mano. Siguió haciendo clic en la punta en silencio mientras parecía perdido en sus pensamientos, hasta que sonó su teléfono satelital. Al responder, la voz de Chesire se pudo escuchar desde el otro lado. Lo es, pero hubo algunos y cambios inesperados en el plan. Al escuchar esto, Arias frunció el ceño y preguntó, ¿qué cambia? Para alguien como él, que intentaba maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas, Arias era muy cuidadoso con su planificación, por lo que quería estar seguro de que dichos cambios no afectaran el resultado general que imaginaba. Encontré a alguien cercano a él como dijiste, una chica, su secretaria. Pero sus padres estaban presentes así que ese es el cambio. ¿Qué quieres que haga? Al enterarse a estos cambios, Arias pensó brevemente antes de responder, no. En todo caso, esto debería funcionar aún mejor. El único cambio es, sin saber los acontecimientos que ocurrieron esa noche, Batman estaba dentro de su gaticueva atendiendo otros asuntos. Se paró frente a una estructura 3D que mostraba una especie de terreno montañoso en una isla. A su lado estaba su mayordomo Alfred, quien miró la estructura con mirada preocupada. ¿Fue realmente prudente comprar una isla tan lejos del maestro Bruce del continente? Preguntó Alfred rotundamente, mirando la estructura desde diferentes ángulos mientras sacudía la cabeza. Bruce, que vestía su aduendo de Batman sin la máscara, mostró poca reacción a los comentarios preocupados de Alfred. La liga va a necesitar una nueva base de operaciones, y los mejores lugares para eso son territorios que no pertenecen a ninguna nación. Será costoso, pero esta isla cumple con muchos de mis requisitos. Alfred sólo pudo suspirar, todavía no convencido. Pero sabía que no era tarea fácil convencer a Bruce de lo contrario una vez que se proponía algo. Bueno, supongo que la vista será bastante agradable a veces, comentó Alfred caprichosamente antes de cambiar de tema, la joven señorita Bárbara se ha desempeñado bastante bien en sus ejercicios de entrenamiento, pero ¿estás seguro de que es la decisión correcta mantenerla cerca a pesar de todo? ¿Su afiliación con Arias Markovic? Al escuchar el nombre de Arias, Bruce hizo una pausa por un momento y sacudió la cabeza. No lo es, pero soy responsable de hacer que ella comience todo esto así que me aseguraré de que esté lista. ¿Y debería convertirse en un problema en el futuro? Alfred preguntó sin rodeos, sin pelos en la lengua. Bruce, sin embargo, también respondió con igual franqueza. Entonces me ocuparé de ello, como lo haría con cualquier problema. Alfred sólo pudo suspirar y negar con la cabeza. Parece que Arias Markovic te ha inquietado a ti y a muchos más. Veo mucho de ti en él, maestro Bruce, tu feroz dedicación, fuerte voluntad y brillante ingenio. Y es exactamente porque reconozco esas cualidades que él me preocupa. Bruce frunció el ceño ante este comentario y rápidamente se opuso. Él no se parece en nada a mí, Alfred. Pero sí reconozco que es una gran amenaza. Después de todo, reconoces a muy pocas personas. Esta vez fue Alfred quien negó con la cabeza. He vivido en Gotham muchos años, maestro Bruce, y por eso la he visto crecer y cambiar junto con el mundo. En mi época, he visto muchas personas geniales, y peligrosas. Al escuchar esta advertencia de Alfred, Bruce no pudo evitar preguntar. ¿Consideras que Arias Markovic es tan peligroso? Es, como mucho, un extremista que lleva su visión del mundo a la realidad, muy parecida a la doctrina de Ra. Ante esa pregunta, Alfred negó con la cabeza una vez más. No, considerando lo que he visto, a lo sumo podría decir que quizás sea un poco menos peligroso que Ra's al Ghul. ¿Pero qué pasa con las cosas que no le hemos visto hacer? De regreso en Star City, Oliver condujo rápidamente por las calles en su vehículo, el Arrow Car, cuya presencia era una vista familiar para los residentes de Star City. Pero para no llamar la atención, lo estacionó en un callejón tranquilo cerca de la comunidad cerrada en la que vivía Melania. Desde allí entró en la propiedad y finalmente vio la casa de Melania. Al ver que todavía le faltaban algunos minutos para la hora designada, Oliver rápidamente comenzó a escanear el área en busca de signos sospechosos, pero no vio nada. El resto del vecindario funcionaba igual que cualquier otro día, y la casa de Melania parecía normal desde fuera. ¿Cómo abordó esto? Esta era la pregunta que rondaba por la mente de Oliver. Sin estar seguro de si había más enemigos o no, no podía apresurarse ciegamente a rescatarlos. Pero al mismo tiempo, no tenía ninguna garantía de que las cosas saldrían bien si seguía las instrucciones del enemigo. Al ver que el tiempo pasaba, Oliver sólo pudo elegir la opción más segura. Pero por si acaso, tocó la insignia de la flecha en su cinturón para enviar una señal de socorro, antes de levantarse y acercarse a la casa. Si las cosas empeoraban, decidió depositar su confianza en Batman y la Liga. Al acercarse a la casa, Oliver quiso tocar pero la puerta se abrió por sí sola. Frunció el ceño ante esto, sabiendo que era un mensaje claro de que quienquiera que estuviera detrás de esto podía ver a Oliver, la verdadera pregunta era, ¿por cuánto tiempo se vio a Oliver? Oliver. Esta variable lo puso nervioso mientras entraba cautelosamente a la casa. Hola. Llamó, pero no recibió respuesta y entró más adentro. Pronto se dirigió a la sala de estar, donde encontró a los padres de Melania luchando con sus ataduras en el suelo, mientras que Melania no estaba ni atada ni atada, sino sentada cerca de ellos, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Estás bien? ¿Hay alguien herido? Oliver, o más bien Flecha Verde, preguntó. Esto era visible preocupación y estaba a punto de acercarse cuando de repente Melania le gritó. No te muevas. Green Arrow se congeló instintivamente e inmediatamente miró sus pies, frunciendo el ceño ante lo que vio, una placa de presión. Antes de que pudiera cuestionar algo, la misma voz ronca alterada digitalmente que lo había contactado antes resonó en la sala de estar. Oh, ¿viniste un minuto antes? Me gusta eso. En caso de que aún no te hayas dado cuenta, estás parado sobre una placa de presión muy sensible y, en la esquina, hay un pequeño sensor de movimiento fijado a tus brazos. En el momento en que cualquiera de ellos se active, las numerosas cargas que he puesto en el techo y el suelo estallarán, ¡boom! ¿Quién eres? ¿Por qué no dejas ir a esta gente? Tu negocio claramente es conmigo. Oliver, a pesar de las terribles circunstancias, no parecía tan desconcertado, ya que había estado en situaciones similares antes. Chesire, que estaba a punto de responder en broma al comentario, también recibió sus propias instrucciones a través de un auricular. No respondas, está tratando de ganar tiempo. Simplemente haz exactamente lo que te dije. Haz clic. Chesire, que en realidad estaba escondida en una de las habitaciones de la casa, puso los ojos en blanco con decepción, pero hizo lo que le dijeron. Oh, lo haré, siempre que nuestra pequeña y valiente señorita pueda seguir las instrucciones. Melania era así. Mira en el primer cajón al lado del sofá, deberías ver un pequeño regalo de mi parte. Tip-tok, no tengo toda la noche. Una temblorosa Melania rápidamente hizo lo que le dijeron y sacó una pistola con silenciador, sus ojos se abrieron aún más por el miedo. Bien, bien, ahora acércate al aspirante aéreo frente a ti y coloca el arma justo en el centro de su palma y luego aprieta suavemente el gatillo. Haz eso por cada mano, tienes diez segundos. Al escuchar esta absurda tarea, Melania se sorprendió. No puedo. Nueve segundos hasta que encuentres la razón por la que tu familia muere. Ocho y Oliver, que no quería arriesgar la vida de inocentes, le dio a Melania un empujón vocal. Hazlo, puedo soportarlo. Melania rápidamente apretó los dientes e hizo lo que le dijeron. Colocando el cañón del arma justo en la palma de Green Arrow, antes de disparar una vez. Sonó silenciosamente pero Green Arrow no pudo evitar sacudir su cuerpo de dolor, incapaz de moverse debido a la placa de presión y los sensores de movimiento. Pero Neil ni Melania tuvieron tiempo de asimilar la situación, mientras la voz del caballo continuaba la cuenta regresiva. Entonces, en rápida sucesión, centró su atención en el segundero y disparó de nuevo. Ard, Green Arrow apretó los dientes e hizo todo lo posible para no mover sus manos mientras temblaban de dolor. Melania lloró más y la situación se volvió demasiado para ella. Por favor, déjanos ir, oh, bueno, ya que lo pediste tan amablemente, solo haz dos cosas más por mí y luego podrás irte. Primero, sea amable y quítale la máscara a nuestro invitado, quiero decir, aquí todos somos amigos, ¿verdad? Ven, corta, corta. Una temblorosa Melania hizo lo que le dijeron y bajó la capucha de Green Arrow, antes de quitarle la máscara, y sus manos la dejaron caer inconscientemente una vez que vio su verdadero rostro. Oliver, no, no, por favor, sollozó Melania y se encontró en una forma retorcida de negación, era como si su peor pesadilla se hubiera hecho realidad. Pero, lamentablemente, no se le dio tiempo para reflexionar y comprender su propia confusión. Wow, pensar que el héroe justiciero de Star City era tan atractivo, es una verdadera lástima que mi próxima tarea sea que lo mates. Al escuchar esto, Melania sintió que sus piernas se debilitaban, pero la voz continuó. Pero ya que soy una buena persona y tengo poco tiempo, te daré una opción. O le disparas a él, o a ti mismo. Entonces nadie más tendrá que morir. Tienes tres segundos y luego todos pueden morir juntos. Espera. Espera. Deja ir a esta gente. Soy yo a quien quieres. Oliver gritó enojado, encontrándose en una situación más que desesperada. Sismovía y todos morían. Pero si no lo hacía y una mujer por la que sentía algo se mataría a él o a ella misma. No tenía absolutamente nada que decir en el asunto y sólo podía apretar los dientes con impotencia. Melania, mírame, apunta con el arma y dispárame, hazlo. Sin otras opciones, Oliver sólo podía intentar persuadir a Melania para que acabara con él. Pero Arias nunca habría arreglado esto si fuera tan sencillo de manejar. Él entendió mejor lo que era capaz de hacer una mujer enamorada. Oliver, sin ayuda de nadie, había cambiado la vida de Melania para mejor como Oliver, e incluso la había salvado antes como Green Arrow, la deuda que ella le mostró no era pequeña y tampoco lo eran sus sentimientos. Entonces, cuando la cuenta regresiva llegó a su fin, Melania mostró una sonrisa derrotada mientras las lágrimas caían por su rostro. Lo siento, señor Quinn, gracias por todo. Mamá, papá, Sniff te amo. Sin dudarlo, la joven se puso el arma en la cabeza y disparó, acabando instantáneamente con su vida. Incluso cuando la mujer terminó con su propia vida antes que él, Oliver no pudo moverse, en lugar de eso apretó los dientes mientras sus ojos se inyectaban en sangre. Vaya, ¿qué final no dirías? Bueno, como alguien que cumple su palabra, considere que le perdonan la vida, ¿no es fantástico? Bueno, gracias por jugar. Con un chillido estático, la voz pronto se cortó por completo y la habitación quedó en silencio. Tanto Oliver como los padres de Melania sólo pudieron ver su cuerpo sumergido en un charco de su propia sangre, sin vida y desaparecido para siempre. Las lágrimas corrían por sus rostros y luchaban por moverse pero fue en vano, en cuanto a Flecha Verde, sólo podía cerrar los ojos, sintiendo ira y desesperación. Pero no terminó, ya que Chesire se apresuró a escapar rápidamente del complejo, se comunicó con Arias nuevamente para decirle. Ya está hecho, y tenías razón, la chica se suicidó. ¿Pero no crees que el tipo debería haber recibido algo más que algunos disparos en la mano? Chesire era muy consciente de que Green Arrow era el objetivo de Arias, y aunque podía entender las cicatrices emocionales que él enfrentaría, no estaba del todo satisfecha con lo físico. Pero a Arias, siendo quien es, no le importó. La tortura era simplemente insoportable para quienes tenían una voluntad débil y, en general, inútil cuando se la aplicaba a ciertos individuos. Más importante aún, ya tenía un resultado establecido. Él hizo que mi reputación cayera un poco, así que quiero ver cómo será su voluntad cuando el mundo conozca su identidad y su participación en la muerte de una mujer tan inocente. En la mínima posibilidad de que supere esa terrible experiencia, los numerosos cargos penales contra Green Arrow caerán sobre él. Su reputación caerá en picado, su empresa se verá afectada por la afiliación y, a su vez, por su riqueza. De una forma u otra, pronto estará sentado en una celda, reviviendo la escena de esa joven inocente que muere frente a él todas las noches, una sensación que sólo empeorará una vez que se descubra que no hubo cargos, presión. Placas o sensores de movimiento. S. Chesire es su propia forma de tortura. N barra A. En realidad, estos son dos capítulos ya que no quería otra parte de este segmento. La verdadera pregunta es, ¿mantener la cadena en marcha? Déjame hacer un sándwich y ver cómo me siento. Si aún no lo has hecho, deja una reseña o comentario de lo que te gustaría ver en los próximos capítulos, ya sean villanos o héroes. Además, tres capítulos extra si alguien me compra Xbox Live. Nota del autor. Lo digo, ni siquiera tengo una Xbox, si consideraste pagar, significa que apoyas los hábitos de OnlyFans, la culpa es tuya, arrepiéntete. Pero si quieres pagar con piedra sí. Sonríe amenazadoramente fue exactamente ese día, alrededor de la medianoche, que el mundo fue sacudido por otra historia horrible, esta, de un héroe amado. Los boletines de noticias de última hora recorrieron las estaciones de noticias más grandes y más pequeñas, que inundaron la loca historia. La única diferencia es su forma de presentarlo al mundo. El Playboy multimillonario de Star City, Oliver Queen, es secretamente un héroe justiciero. Green Arrow ahora es el principal sospechoso, por la muerte de una joven inocente. Los padres lloran la muerte de su único hijo a manos de Oliver Queen. Star City se fue en tragedia después de una horrible revelación que involucraba a su héroe de la Liga de la Justicia. Star City ahora no tiene su héroe ni multimillonario local, al igual que Metrópolis, la noticia detuvo las noches tranquilas, personas de diferentes edades pegadas a sus televisores y dispositivos, tratando de aprender más sobre esta intrigante historia, y muchos se preguntaban si era real. La gente tenía un acto y mato de torcer la verdad para que sonara más interesante o mejor que un tercero circundante. Algunas personas ahora creían en un hecho mientras que otras creían en el suyo, lo que provocó una división que sólo creció para difundir más la historia, y torcer los hechos aún más. En tal espiral de caótica negligencia e ignorancia, la verdad se convierte en el factor más pequeño y aquellos que son lo suficientemente lógicos para comprenderla son tratados como tontos. Esa situación exacta ahora se estaba extendiendo caóticamente incluso a las naciones y estados más remotos. Apenas unos minutos después de que se conoció la noticia, varias celebridades se apresuraron a sus furiosas plataformas de medios y exhibieron sus propias opiniones, difundiendo sus puntos de vista y cegando a quienes los seguían hasta convertirlos en esclavos con lavado de cerebro. Aria se sentó cómodamente en la torre Markovic, que se elevaba por encima de muchos otros edificios, completamente solo. Su silla fue girada hacia las grandes paredes de vidrio que a menudo decoraban tales estructuras. Se sentó en silencio, bañado por las muchas luces luminosas de la oscura ciudad gótica. Pero incluso él sabía que el mundo estaba en una caótica espiral de agitación. Un colapso social cuyo impacto no sería pequeño en lo más mínimo. Un punto que ni siquiera él quería mencionar, a menos que fuera para demostrarlo. Sólo los personajes más grandes podrían entender verdaderamente tal mensaje. Gobiernos, agencias de inteligencia y megacorporaciones. A diferencia de las personas en un nivel inferior de la vida, ellos obtuvieron toda la verdad y se les dejó decidir cuál sería la verdad real. En apenas unos minutos, se realizaron reuniones de emergencia entre la élite mundial, algunos felices porque se beneficiaron del caos, otros descontentos por las pérdidas que sufrieron cada segundo. ¿Qué estaba pasando exactamente? En realidad, alguien desató una cadena de acontecimientos que llevaron a una espiral de desinformación, opiniones divididas y personas divididas. ¿Por qué el mundo estaba en un estado tan frágil? Porque el mundo estuvo a punto de experimentar una pandemia aterradora, salvada sólo gracias a esa misma persona. No era como si no supieran que Arias ahora era culpable de algunos de los actos en su contra, era simplemente que era imposible tratar con él sin una reacción violenta. Los países extranjeros no intervendrían para ayudar incluso si sufrieran algunas pérdidas, porque uno de los países más poderosos del mundo sufrió aún más. En cuanto a dicho país, tampoco podría lidiar con él sin quedar en un estado frágil, por lo que encargan a los superhéroes que los ayuden a hacerlo en silencio, pero él demuestra ser increíblemente poderoso y sólo los deja cicatrices graves. A esa persona sólo se le puede dejar hacer lo que quiera dentro de un segmento que se le haya asignado. Para Arias, era ampliamente conocido en los círculos que prácticamente dirigía Gotham. Pero también se supo que organizó algunos de los eventos más increíbles de la historia reciente. Su paso de una historia trágica a un generoso multimillonario, su hija es la futura reina de un país, se considera que alberga la asamblea más poderosa de superhumanos y griega. Desde cualquier punto de vista, Arias era una élite mundial menor. Intocable, pero sin mucho que decir en el verdadero funcionamiento del mundo, sólo una ciudad. Lo que suena a cuestionar su temblor final. Y su subordinado estaba a punto de convertirse en presidente de una superpotencia mundial. Fue simplemente alucinante cómo ejecutó objetivos tan profundamente ocultos en términos aparentemente amistosos. Con el tiempo, naturalmente se habrían eliminado, pero el momento en que ocurrieron los eventos simplemente no dejó al mundo en su conjunto tiempo para reaccionar. Una mente brillante en Luthor y una mente astuta en Amanda Guayer fueron ejecutadas antes de que cualquiera de ellas pudiera comprender realmente la amenaza, y cuando lo hicieron, ya era demasiado tarde. Y ahora, con este evento actual, sumando los recientes rumores que rodean a Arias y el hecho de que fueron filtrados por un miembro de la Liga y la élite mundial sólo pudo sumar dos y dos, revelando una conclusión aterradora. Este desastre social fue simplemente el subproducto de la venganza. Obviamente él también sufriría pérdidas monetarias y cosas así, pero no le importaba. Su nombre fue hecho sufrir, por lo que arrastró a la élite mundial a sufrir junto a él, para que pudieran ver por qué era prudente perturbar su paz. Una especie de mensaje de no me molestes, yo no te molesto. ¿Podrían revelar la verdad y convertirlo en culpable? Por supuesto que no, entonces estarían haciendo que los de niveles inferiores pensaran mucho en todo. Podrían arriesgarse a intentar pacificarlo silenciosamente, pero funcionaría ahora que demostró que podía lidiar con el superhéroe más poderoso del mundo. No podían hacer nada, no podían decir nada, tenían que luchar silenciosamente y resolver la situación, todo mientras el culpable los observaba hacerlo. Pero, ¿cómo podrían resolver esto de forma silenciosa y rápida? Torciendo los hechos en una historia lo suficientemente creíble, cubriendo todos los puntos ciegos de la historia con sus propios hechos y verdades. Pero para realmente detener este caos, necesitaban dirigir la narrativa y la atención a una nueva noticia, una más trágica y con un villano más grande que el público odiaría. Entonces, ese día por la mañana, una nueva verdad despertó. Los padres de la joven inocente mueren de un ataque cardíaco, después de la conmoción al descubrir la verdad detrás de la muerte de su hija, a manos de Oliver Queen, flecha verde. Una historia completamente conocida, de pruebas falsificadas, historias, testigos, amigos, etc., una mentira global convincente que se mete en la garganta de la gente. Un odio colectivo se está formando ahora hacia el elegido para ser el chivo expiatorio. Y en un retorcido sentido de ironía, las personas que lo ejecutaron y lo rechazaron fueron aquellas que lucharon con tanta diligencia y pasión. Testanudo, grosero y hasta arrogante a veces, pero en general un buen ser humano. Ahora iba a enfrentar una trágica serie de eventos, su nombre manchado para siempre, culpa, arrepentimiento y odio hirviendo dentro de él, pero su voz prácticamente muda, ahogada por el volumen del odio lanzado hacia él. Esa ahí fue la venganza de Arias. Esa mañana, mientras el mundo digería las mentiras que les transmitieron a través de los diversos medios de comunicación, el odio hacia Oliver Queen creció, eclipsando todo el bien pasado que había hecho por la ciudad y el mundo. Incluso en medio de circunstancias tan imposibles, algunos todavía sentían que merecía indulgencia y mencionaron las muchas buenas acciones que había realizado como Oliver Queen y Green Arrow. Aunque estas voces de la razón tuvieron poco que decir, al final no se pudo hacer nada para revertir la situación. Tras la noticia, la liga no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia, por orden de Batman. Aunque su tiempo juntos fue breve, muchos sabían que Green Arrow era una buena persona, especialmente Batman, quien lo conocía mucho mejor que nadie debido a su perfil de las personas. Así que se reunieron en lo que era un lugar de reunión neutral dispuesto por él, debido a su escisión del gobierno y a su vez el salón de justicia. Carecía del lujo y la modernización que poseía el salón de justicia y parecía casi abandonado, pero ninguno prestó atención a detalles tan menores, sino que se centró en el asunto en cuestión. Para abrir la palabra y terminar con el silencio, un impaciente Flash habló y preguntó. Entonces, ¿es cierto? Cuando se les dijo dónde reunirse, a ninguno de los miembros se les dijo nada, por lo que era natural sentir curiosidad. Sin embargo, la pregunta genuina de Flash provocó cierto disgusto en los demás, en Green Lantern para ser exactos. ¿Hablas en serio? Toda esta situación no tiene ningún sentido, ¿qué diablos está pasando? ¿Nos mantendrás en la oscuridad o nos lo dirás? Green Lantern le frunció el ceño a Flash antes de dirigir su ira hacia Batman. Aunque arrogante la mayoría de las veces, Green Lantern no podía soportar la injusticia que se le mostraba a alguien que sabía que arriesgaría su vida para salvar a otros. Batman podía entender sus sentimientos, pero en este momento necesitaba asegurarse de que no ocurriera el mismo error. Aunque no tenían pruebas, Batman estaba sin duda seguro de que Arias estaba detrás de esto y, con el tiempo, tenía la intención de lidiar con ello. Pero en este momento, la situación estaba más allá de una simple solución y compartir sus verdaderos pensamientos sobre el asunto sólo llevaría a personas obstinadas como Green Lantern por el mismo camino que tomó Oliver. Entonces, en respuesta de Green Lantern, decidió mentir. No es completamente falso, es culpa nuestra. No te llamé aquí para discutir la situación de Oliver, te llamé aquí para advertirte que tengas cuidado en el futuro. Tengo una fuerte razón para creer que el grupo de supremacía humana está apuntando a nosotros, aparentemente también a quienes nos rodean. Batman habló con un tono pesado y serio, haciendo difícil que cualquiera dudara de sus palabras. En sus mentes, él no tenía ninguna razón para mentirles, por lo que sus palabras eran extremadamente creíbles a sus ojos. Para evitar que sospecharan de Arias, decidió darles un objetivo conocido. Cuando en realidad, había investigado profundamente al grupo Human Supremacy, sólo para encontrar sus orígenes y financiación envueltos en un misterio. Algo que Arias definitivamente no podría hacer y sólo. Con pensamientos tan inquietantes en la mente de Batman, lo último que necesitaba era que más miembros persiguieran a Arias y terminaran como Oliver. Ahora puso a Arias en su propia liga, considerándolo como alguien con quien el resto de la liga no podría lidiar usando sólo la fuerza bruta. Pero no es que estuvieran completamente desorientados. Black Canary, que consideró sospechosa a toda la situación, no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa con Arias Markovic? Él también tiene motivos razonables para atacarnos. La pregunta de Canary efectivamente provocó este pensamiento y provocó que los demás miraran a Batman, esperando una respuesta. Sin embargo, como si estuviera preparado, respondió rápidamente. Es posible, pero hasta ahora no he encontrado nada que lo vincule a esto. Si realmente quisiera tratar con nosotros, ya habría venido por ustedes, ya que no lo sé. Dudo que conozca todas nuestras identidades reales. Esta respuesta sirvió para mostrar cuán peligroso era Arias, como si fuera una advertencia para disuadir a los demás. Pero también demostró que Batman efectivamente había hecho su investigación, por lo que su credibilidad era mayor. Canary no negó ni aceptó la respuesta, sino que se limitó a mantener los brazos cruzados e intercambiar miradas en silencio con los demás miembros de la liga. Green Lantern era ingenuo, eso creía. Si fue una trampa, ¿cómo ayudamos a Oliver? Dejando a un lado la causa, Green Lantern ahora se centró en la solución. Y aunque no todos estaban completamente convencidos, sabían que salvar a Oliver era de mayor importancia. Batman no estaba seguro de cómo proceder en este caso. Sabiendo que Arias quería que Oliver sufriera, si ayudaban, ¿no significaría que se estaban provocando el desastre sobre ellos mismos? En circunstancias normales, Batman tendría pocos escrúpulos con esto, pero saber que personas inocentes podrían resultar heridas era muy difícil arriesgarse. Por ahora, nada. Si mostramos apoyo, sólo nos impondrá restricciones, si mostramos odio, sólo empeorará la situación de Oliver. Esto no se puede cambiar hasta que reunamos pruebas sólidas, así que hasta entonces, tome medidas para proteger su amigos y seres queridos. Ya estoy tomando medidas para Superman hasta que se recupere. La respuesta de Batman fue difícil de digerir, pero pudieron ver la verdad en esas palabras. Incluso si quisieran discutir y hacer algo por Oliver, ¿no podrían, por qué? Porque sus seres queridos y familiares corrían ahora un peligro considerable. Batman sólo podía preguntarse si Arias había planeado esto tan minuciosamente. Dado lo que había mostrado hasta ahora, Batman no pudo evitar preguntarse. Pero en realidad, Batman y el mundo en su conjunto quedaron completamente engañados. Porque mientras él y Leage dirigían su atención a proteger a sus seres queridos y amigos, Arias estaba ejecutando la siguiente fase de su plan. Sentado cómodamente en su oficina, la atención de Arias se centró en su monitor que mostraba una pantalla dividida de dos personas en videollamada, Rose y Cheshire. Tengo una tarea conjunta para ustedes dos. Reveló crípticamente, mostrando una pequeña sonrisa que provocó que una sonrisa traviesa apareciera en el rostro de Cheshire. Oh. ¿Va a ser tan divertido como la última vez? A diferencia de Cheshire, Rose mostró un comportamiento serio digno de una respuesta y simplemente preguntó. ¿Cuál es la tarea y cómo quieres que se haga? Caray, voy directo al grano, pero entonces no podré mirar el hermoso rostro del jefe. Cheshire mostró una cara fingida de tristeza mientras Rose simplemente la ignoraba. Al poner fin a sus breves disputas, Arias pronto reveló su tarea. La tarea es rescatar a Oliver Queen y quiero que se haga en silencio. Al escuchar esta tarea, tanto Cheshire como Rose no pudieron evitar mostrar sorpresa al mismo tiempo. A medida que avanzaba el día, mientras el mundo seguía pegado a la historia que rodeaba a Oliver Queen, ocurrió algo sin precedentes. Poco después del mediodía, apareció un nuevo titular que volvió a llamar la atención de la gente. Noticia de última hora. El convoy de seguridad encargado de transportar al recientemente arrestado Oliver Queen, ha sido víctima de un ataque. Una historia que fue seguida tan de cerca, también fue perdiendo gradualmente la atención de la élite que pensaba que la situación había terminado. Oliver enfrentaría un juicio, recibiría una sentencia dura y el mundo continuaría. Con tantos recursos desperdiciados, el gobierno no se excedió en la seguridad alrededor de Oliver. Y ahora eran ellos los que pagaban el precio. Un dolor de cabeza fue inmediatamente reemplazado por otro. Ahora muchos se preguntan, ¿quién haría esto? Dadas las circunstancias, todos tenían en mente al mismo sospechoso, la Liga de la Justicia. Sólo tenía sentido para ellos intentar rescatar a su camarada, especialmente porque no habían mostrado públicamente ningún despido de él de la Liga ni comentarios sobre sus acciones. La atención recayó sobre ellos. Si Oliver era inocente, ¿por qué la Liga no mostró su apoyo? Y si era culpable, ¿por qué no lo condenaron? Desde la perspectiva del público, la única conclusión razonable era que sabían que era culpable pero lo salvaron de todos modos, de lo contrario no tendría sentido. Incluso las distintas organizaciones gubernamentales que investigaron el incidente no pudieron encontrar una explicación razonable. Las pruebas en el lugar eran casi inexistentes. Sin vídeo, sin audio, sin huellas, daños mínimos, sin víctimas mortales. Su respuesta inmediata también fue sospechar de la Liga. Después de todo, su estilo era no matar nunca. En cuanto a Arias, su imagen ni siquiera generó ninguna conexión con el incidente, ¿por qué iba a hacerlo? Dado que muchos ya aceptaron que él estaba detrás de la incriminación de Oliver. En cuanto a los distintos miembros de la Liga de la Justicia, estaban aún más confundidos por la noticia. Incluso los primeros pensamientos de Batman fueron que uno o dos miembros de la Liga estaban detrás de esto. Naturalmente, no sacó ninguna conclusión precipitada, pero para comprender mejor la situación, necesitaría investigar la escena del crimen, lo cual ya no era posible ya que poco después de la noticia sobre la fuga, apareció otro titular. El gobierno pide a la Liga de la Justicia que se entregue como los principales sospechosos detrás de la supuesta fuga orquestada de Oliver Queen, flecha verde. Mientras el mundo seguía ahogado en la confusión y la desinformación, la verdad de la situación tomó forma el mismo día, una vez que se puso el sol, en el puerto de Gotham City. Dentro de un almacén tranquilo y poco iluminado, Chesire y Rose estaban parados junto a una solitaria puerta metálica, con la espalda contra la pared y las manos cruzadas. Ambos tenían sus miradas enfocadas en un paisaje no muy lejos de ellos. Oliver, amordazado y envuelto, yacía en el suelo en un estado lamentable, luchando con todas sus fuerzas para intentar liberarse. Sus murmullos y gritos sordos e inaudibles. Ni Rose ni Chesire hablaron, ambos sabiendo la importancia de mantener sus voces en el anonimato a menos que se les dijera lo contrario. Al momento siguiente, la puerta sonó con dos fuertes golpes. Ni Chesire ni Rose se inmutaron, uno optó por permanecer alerta mientras el otro la abría. Solo después de ver a Arias parado afuera solo, abrieron la puerta por completo. Buen trabajo, puedes irte ahora. Dijo casualmente mientras les indicaba a ambos que salieran, pronto cerrando la puerta y acercándose al inmóvil Oliver. Sin acercarse demasiado, Arias usó su telequínesis para levantar la bolsa de la cabeza de Oliver, seguido de su mufla. Al ver a Arias, los ojos de Oliver ardieron de rabia, tú. Sabía que tenías que ser tú. ¿Vienes a terminar el trabajo? Arias, sin embargo, solo negó con la cabeza hacia Oliver, sonriendo de manera burlóncia. Incluso en un estado tan lamentable, tu estupidez realmente brilla. Ahora me tus amenazas inútiles, si quisiera matarte, podría hacerlo con un pensamiento. Oliver, testarudo y ahogado en rabia solo sentía ira hacia Arias. Entonces ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué involucraste a una chica inocente? ¿Escuchar esto? Arias arqueó una ceja antes de reírse de Oliver, su voz resonó en el gran almacén mientras él volvía a negar con la cabeza. Tsk, Tsk. Realmente te di demasiado créditos e incluso tú crees que estoy detrás de tu caída en desgracia. No, esa fue la venganza del grupo Human Suprematic, luego de decir esto, la sonrisa de Arias se desvaneció y miró a Oliver con seriedad. Te lo prometo, mis problemas contigo están lejos de estar resueltos, pero eres la menor de mis preocupaciones. Oliver se burló enojado de Arias. ¿Esperas que le crea un monstruo como tú? A su vez, Arias se burló. No me importa si me crees o no, después de todo nada cambiaría. Si yo estuviera detrás de esto, simplemente lo diría, después de todo, no importa lo que hagas, no importa cuánto me odies, tú eres impotente contra mí. Al escuchar la firme negativa y la lógica de Arias, Oliver comenzó a tener dudas. Si me odias tanto, ¿por qué me traes aquí? Entonces para vengarte de que exponga la verdad. Una vez más, Arias negó con la cabeza ante las afirmaciones de Oliver. El mundo se enfrenta a una amenaza sin precedentes y crees que me ocuparía de algo que podría abordar tranquilamente. Te consideras demasiado alto, Oliver. La razón por la que estás aquí es simplemente para actuar como cebo. Como eres libre, existe la posibilidad de que el grupo Human Supremacy haga otro movimiento contra ti u otros miembros de la liga. Tengo la intención de usar ese movimiento que hagan para obtener información. Simple y llanamente. Sin decir mucho, Arias metió la mano en su bolsillo y dejó caer una tarjeta y un cuchillo al suelo. Oliver miró los dos objetos con el ceño fruncido y preguntó, ¿qué es esto? Arias se giró para irse y dio su respuesta. Un cuchillo para que puedas liberarte y una tarjeta que contiene algo de dinero. Si realmente estás empeñado en descubrir la verdad, entonces súbete al barco que parte dentro de diez minutos. Si todavía crees que soy responsable de tu miserable entonces siéntete libre de venir tras mí para que pueda terminar con tu vida. Al final, la elección es tuya, Oliver. Sin decir nada más, los ecos de los pasos de Arias resonaron en el almacén cuando se fue, dejando a Oliver mirando los artículos con una mente en conflicto. Odiaba a Arias, de verdad. Pero lo que dijo era cierto, que podía matar a Oliver con un pensamiento. Con la posibilidad de que la muerte de Melania proviniera de otra parte, Oliver sintió una fuerte necesidad de buscar la verdad. Pero en realidad, ahora no era más que un peón engañado del hombre que le quitó todo. Nota del autor. Ya basta de tramas, déjame cambiar un poco. Esa noche, después de dejar a Oliver en el almacén, Arias regresó al vehículo con el que había venido y esperó en la parte de atrás, saliendo sólo cuando recibió la confirmación de que Oliver había abordado el barco. Su viaje a casa estuvo acompañado por Merki y Chesire, y Rose se fue para continuar sus investigaciones. Aunque aún no había devuelto sus bienes bajo su propio nombre, Merki había regresado a su papel de chofer barra asistente, con Chesire actuando ahora como una especie de guardaespaldas oculto en ausencia de Rose y Slave. Durante el viaje desde el almacén, Merki siguió mirando su espejo retrovisor, mostrando disgusto cada vez que miraba a Chesire. Arias notó esto pero no se molestó en abordarlo, después de todo, Merki era del tipo que encuentra problemas con cualquiera. En cuanto a Chesire, era como si tuviera talento para hacer que la gente la odiara. Afortunadamente, la falta de palabras de Arias durante el viaje hizo que ambos evitaran provocar una pelea. Al llegar a la residencia, Arias los despidió a ambos y se fue solo, siendo su destino los niveles inferiores de la torre, donde actualmente se encontraba Poison Ivy. Arias llegó a su celda de manera modesta y tranquila, mostrando un comportamiento relajado a pesar de venir sola. Una Ivy enojada rápidamente frunció el ceño una vez que lo vio aparecer. Se levantó de su rincón aislado y mostró una mirada hostil, sin embargo, sólo encontró una sonrisa burlona por parte de Arias. ¿Feliz de verme? Preguntó, claramente burlándose de ella. Ivy lo miró con disgusto y enojo mientras fruncía aún más el ceño. Sólo seré feliz cuando tenga esa linda cabecita tuya en una pica. Gritó antes de lanzar un ataque rápido. Una larga enredadera surgió de debajo de sus frondosas mangas, balanceándose hacia Arias con fuerzas viciosas. Sin molestarse en esquivarlo, la sonrisa de Arias se desvaneció y rápidamente inmovilizó el ataque usando su telequínesis, la enredadera ahora suspendida en el aire, a sólo unos centímetros de golpear la cabeza de Arias. Tsk. Ivy lanzó su ataque claramente decepcionada por sus esfuerzos fallidos. Ahora parecía preocupada y dio un paso atrás, mostrando su dependencia del ataque anterior. Ella esperaba tomarlo desprevenido y derribarlo en un solo ataque. Después de todo, carecía de conocimiento sobre las recientes hazañas de Arias y, por lo tanto, todavía lo veía como vencible. Realmente eres de mal genio, como dice tu perfil. Realmente me hace preguntarme cómo te llevaste con Arley, al menos por un tiempo. Al escuchar a Arias mencionar a Arley, Ivy lo fulminó con la mirada. Lo hicimos, hasta que la pequeña perra traicionera me traicionó por el pequeño compañero de juegos de Batman, Joker. ¿Y ahora qué? ¿La mantienes cerca como tu pequeña muñeca personal? Arias implinó la cabeza como si estuviera pensando profundamente antes de asentir levemente ante las acusaciones. Más o menos, pero con más funciones. Luego mostró una sonrisa burlona, lo que enfureció aún más a Ivy. Ella constantemente intentaba recuperar su vid mientras ganaba tiempo, pero Arias claramente la tenía en sus manos. La paranoia también la hizo mirar hacia la puerta, preguntándose si él tenía refuerzos esperando afuera. Al ver esto, Arias siguió su mirada y preguntó, ¿Qué? ¿Estás pensando en huir? ¿Debes intentarlo? Aunque no terminará bien para ti. La baja con la que habló Arias hizo que Ivy sintiera frustración e impotencia. Pronto quedó claro que la oportunidad de escapar no iba a aparecer en el corto plazo y, lo que era más preocupante, no sabía cuánto tiempo planeaba Arias mantenerla cautiva. ¿Qué hace falta para que me dejes ir? ¿Qué quieres? Tragándose su inmenso orgullo, Ivy tomó la iniciativa de empezar a negociar. Esto hizo sonreír a Arias, pero sorprendentemente, se giró para irse al momento siguiente. ¿De ti? Nada. Es más, ¿Qué estás dispuesto a ofrecer por tu libertad? Te dejaré reflexionar sobre eso. Esperar. Ivy intentó correr hacia Arias pero la puerta se cerró rápidamente, interrumpiendo sus intentos de hablar con él. Maldita sea. Ella pateó la puerta con enojo y volvió a un estado de enojo, caminando alrededor de su celda con total frustración. Después de salir de los niveles inferiores, Arias entró al ascensor y estaba a punto de dirigirse hacia su piso privado, pero pronto sonó la pantalla para indicar que se detendría en otro piso en el camino. Se detuvo a mitad de camino y las puertas se abrieron para revelar a Merti, que también iba camino a su habitación. Ella frunció el ceño hacia Arias cuando entró en la habitación, eligiendo pararse frente a él con los brazos cruzados. ¿Te diviertes con la planta de diques? Ella cuestionó, su tono mostraba un claro disgusto. Sin embargo, Arias decidió responder de una manera que la irritaría. Tan divertido como lo tengo contigo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Merti giró la cabeza para mirar amenazadoramente a Arias. ¿Qué se supone que significa eso? Ofendida por el comentario, Merti buscó una explicación de Arias, quien a su vez decidió presionarla aún más. Oh, nada, solo que ambos parecen igualmente enojados con todo y tienen poca habilidad con las personas, especialmente con los hombres, al parecer. Como era de esperar, la respuesta de Arias hizo que Merti estallara en defensa. Que te jodan, tengo muchas habilidades con las personas, y solo porque no me follo al chico más cercano que veo, ¿no es así con los hombres? Tengo problemas para entablar relaciones. Arias esbozó una sonrisa, nunca dije nada sobre problemas en las relaciones, pero conociéndote, no me sorprendería. No pareces, no importa. Detenerse a mitad de camino solo hizo que Merti, que ya estaba molesta, se pusiera más de mal humor. No, dime, ¿cómo diablos no me veo? La sonrisa no se desvaneció del rostro de Arias mientras miraba a Merti de arriba abajo antes de responder. ¿Cómo digo esto? No parece sexualmente activa. No me sorprendería que la mayoría de los hombres que conociste te confundieran con una mujer bastante buena. Feminista lesbiana atractiva. Haciendo caso omiso de la mirada ahora amenazante que le estaban lanzando, Arias asintió e incluso enfatizó el punto. Sí, bastante, pero esa es solo mi opinión. Bueno, a la mierda tu opinión, está mal. ¿Lo es realmente? ¿Te importaría demostrar ese punto? Habiendo tenido suficiente, Merti pronto presionó el botón de parada de emergencia y detuvo el ascensor. Bien, saca tu estúpida polla y te mostraré qué es que. Esa misma noche, justo cuando Arias y Merti estaban a punto de salir del ascensor en el nivel del salón, se encontraron con una engreída Arley esperando afuera, con expresión confusa por un momento. Pensé que este ascensor se había atascado o algo así. Espera un momento, conozco ese olor, ustedes estaban barandando. Arley no fue sutil con las acusaciones y no dudó en gritarlo. Este acto hizo que Merti, todavía tambaleante, la mirara con el ceño fruncido. No todo el mundo es una puta como tú, eso es solo perfume. La excusa más rápida de Merti no fue en absoluto convincente, ni siquiera para alguien tan credulo como Arley. No hay ningún perfume que huela a sexo, lo intenté antes. Diablos, casi hago uno. Solo admite que estabas recibiendo un poco de pene muy necesario, lástima que no te deshiciste del palo en el trasero. Ya me escuchaste. Todavía puedo ver el semen en tu cara también. Una vez que Arley dijo esto, la expresión de Merti pareció conmocionada y rápidamente se limpió todas las áreas de la cara con la manga. Sin embargo, Arley simplemente se rió al momento siguiente. Te tengo. Incluso te lo llevaste a la cara y me llamas puta? Maldita puta corporativa. El comentario de Arley fue el colmo, ya que al momento siguiente, Merti enojada saltó hacia adelante y abordó a Arley mientras los dos comenzaban a luchar. Estúpido payaso. Retira eso. No, déjame. Hueles a orgasmo de baja calidad, maldita zorra. Arias, que había estado en silencio todo este tiempo, simplemente bostezó mientras salía del ascensor, sin parecer en lo más mínimo interesado en la pelea. Simplemente sacudió la cabeza ante el duro que discutía y comenzó a caminar hacia el salón, donde encontró a un curioso Chesire saliendo para ver de qué se trataba la conmoción. Pero tan pronto como vio a Arley y Merti en el suelo, mostró decepción y dirigió su atención a Arias. Y pensé que todos esos gritos eran una orgía, la decepción de Chesire parecía casi genuina, pero pronto mostró una sonrisa cuando escuchó el contenido de la pelea de Arley y Merti. Cuando Arias entró al salón, la miró a los ojos y respondió. ¿Son comunes en la liga de asesinos? La pregunta que planteó Arias fue genuina, por curiosidad, dado el amor de Chesire por todo lo depravado, uno pensaría que la liga tenía cierto grado de costumbres interesantes. Pero Chesire sacudió la cabeza con decepción mientras seguía a Arias. Ojalá. Ese lugar es más estricto que un internado católico. Ni siquiera puedes tener orgía sólo de chicas, o acariciarte en los baños. Sólo entrena esto o aquello. Suena absolutamente trágico. Arias intervino con poco interés en la dramática exhibición de Chesire de lo que probablemente era simplemente una organización muy disciplinada. A pesar del sarcasmo, Chesire siguió a Arias hasta que se instaló en uno de los muchos grandes y lujosos sofás. Ella sin ceremonia se sentó junto a él de una manera seductora y mostró una sonrisa traviesa. Oh, lo fue. Pero eso es todo en el pasado, ¿verdad? Estoy seguro de que mi nuevo maestro pondrá mis habilidades en pleno uso. Instó, pasando su dedo por su muslo expuesto. Arias le lanzó una mirada de reojo y suspiró. Ahora recuerdo por qué pasó tan poco tiempo en las áreas generales de este edificio. Sin embargo, los intentos de Chesire sólo se volvieron más audaces. Oh. No puedo permitir que mi pobre amo se sienta así, menos mal que conozco un lindo lugar intacto dentro del cual puedes relajarte, te prometo que te quitará todo el estrés. Antes de que Arias pudiera siquiera responder, Diana entró al salón con su habitual comportamiento enérgico y se unió inmediatamente a la charla. Por era, este lugar del que hablas suena mágico. No sabía que el mundo exterior todavía tenía lugares así. ¿Dónde está ubicado? A mí también me gustaría disfrutar del interior y limpiar mi estrés. Diana ni siquiera se molestó en sentarse, sino que prefirió pararse frente al sofá en el que estaba Arias, sin prestar atención a la pose que hizo Chesire. Después de todo, se bañó desnuda con Arias, por lo que algo tan leve como lo que estaba viendo no podía perturbarla. Chesire había llegado a saber que Diana no era muy buena para entender su cultura o el significado detrás de algunas de sus palabras, así que intentó deletrearlo. Lo siento, me temo que sólo el jefe tiene la herramienta que estoy buscando. Ya sabes, para llegar a ese lugar especial, se necesita una penetración agradable y dura, si entiendes lo que quiero decir. Mientras decía esto sensualmente, Chesire incluso miró la entrepierna de Arias, dejando claro el mensaje. No te preocupes amigo, atravesaré lo que sea que sea con mi poderosa espada. A mí, princesa Diana, no se me negará ni retrocederé ante un desafío. Aunque Diana no tenía una espada consigo, nada podía impedirle adoptar su pose ahora característica, levantando la mano majestuosamente como si en realidad estuviera empuñando una. Incluso Chesire, normalmente imperturbable, no pudo evitar fruncir el ceño ante la idea de que una espada le revolviera las entrañas. Bien, te avisaré tan pronto como se abra el lugar. Chesire sólo pudo responder con esto, el estado de ánimo que había creado había sido completamente aplastado por la inconsciente princesa amazona. En ese momento, Arias no pudo evitar mostrar una sonrisa y decidió aprovechar la oportunidad para cambiar de tema. Un día que espero con ansias, estoy seguro. Aparte de eso, Diana, he estado pensando que es hora de expandir tu imagen a la gente. Arias sugirió crípticamente, pero Diana mostró gran interés, sin la más mínima sospecha en sus ojos. Oh, harás un cartel más grande y como se llama? ¿Y tendré que volver a posar victorioso? No me importa pero esta vez deseo que sea mientras le estoy pisando la cabeza a mi adversario derrotado. Siento que se verá más majestuoso, como los cuadros de mi madre. Diana asintió con aprobación mientras sonreía al pensar en su propia idea. Arias negó con la cabeza ante esta majestuosa idea. No, estaba pensando en algo mucho más grandioso. No, estaba pensando en algo.